Es un webinar que cierra el trabajo que hemos venido haciendo este año con la Secretaría de Educación y con el acompañamiento y la asesoría del profesor Francisco Cajía para lograr y para... Claudia, se te apagó el micrófono. Ok, ¿ya? ¿Ahí ya está bien? Sí, señora. Vale, muchísimas gracias. Entonces, reitero la invitación que inicialmente les estaba haciendo y pues un poco contextualizando este webinar como un cierre de lo que hemos venido desarrollando a lo largo del año en acompañamiento de la Secretaría de Educación y con la asesoría del profesor Francisco Cajía. Con el ánimo de reflexionar y de dar herramientas y posibilidades de cualificación de las políticas locales de formación y de lo que queda planteado en los planes territoriales de formación docente. Para nosotros esto es un ejercicio bastante importante y valioso porque nos permite desde el Ministerio de Educación reconocer el trabajo que se está haciendo desde las entidades territoriales certificadas alrededor de la formación de docentes, pero también es un insumo basado en evidencias que nos permite la toma de decisiones de los programas y de los procesos y sobre todo de la política de formación y las líneas que estamos desarrollando en formación continua en particular para los docentes de todo el país. Entonces de esas necesidades, de esas líneas de formación, de esos planes territoriales de formación y sobre todo de los planes operativos de sus programas de formación y de la política en particular, a nivel territorial nos permite a nosotros la toma de decisiones de las líneas de formación que están siendo recurrencia y que están siendo tendencia en las regiones a partir de los contextos particulares en los que se desempeñan nuestros maestros y maestras y directivos docentes. Entonces en ese sentido de este webinar es el cierre y el reconocimiento con un reconocimiento al trabajo que las entidades territoriales han venido desarrollando alrededor de esos planes territoriales. Vale la pena mencionar que ya en la página web del Ministerio de Educación, en el espacio de adelante, maestros de formación continua, tenemos publicados aproximadamente 22 planes territoriales de formación ya con la aprobación de las entidades territoriales, de estas entidades territoriales que ya están en esta etapa de implementación y que pues han ya formulado sus planes territoriales, su política de formación y ya tienen una ruta definida para este trabajo alrededor de la formación continua de los docentes. Entonces bienvenidos a todos los asistentes, a toda la Secretaría de Educación que hoy nos acompaña y hoy también nos va a estar acompañando en todo el proceso, en todo el espacio, si así se permite, el profesor Francisco Cajiao que pues también hará las intervenciones que considere a medida que vayamos desarrollando este webinar. El espacio de hoy, ay perdón, creo que disculpen un momentico, les agradezco, me verifiquen si ya están viendo la presentación, la agenda. Sí, ya estamos viendo la agenda. Gracias. Entonces, el espacio de hoy está dividido en tres espacios diferenciados, este webinar está dividido en tres espacios, el primero de ellos va a ser una conferencia del profesor Francisco Cajiao que va a estar muy centrada en el talento humano, en el rol del maestro y en la generación de las altas expectativas que se tiene de su trabajo y por ende el trabajo que desarrolla con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, es una conferencia que nos ha aportado el profesor Francisco alrededor de las reflexiones que hemos venido haciendo alrededor de los planes territoriales de formación y de las políticas locales de formación de docentes. Y luego de eso, vamos a tener la intervención y la exposición de tres secretarías de educación, la Secretaría de Educación de Medellín, la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Educación de Facatativa que pues han puesto a disposición su experiencia, su trabajo y todo el devenir de poder formular y desarrollar sus planes territoriales de formación y sus políticas de formación. Es así como la Secretaría de Educación de Medellín nos va a compartir sus experiencias alrededor del plan territorial de formación y su articulación con el modelo de desarrollo de la entidad territorial. La Secretaría de Educación de Bogotá nos va a compartir su experiencia alrededor de la formación avanzada en el plan territorial de formación y los retos para el ejercicio de la profesión docente y la Secretaría de Educación de Facatativa nos va a compartir su experiencia y su trabajo alrededor de coherencia, pertinencia y viabilidad de los planes territoriales de formación. Cada uno de los expositores tiene un tiempo de 15 minutos y les agradecemos a las personas que quieran formular preguntas a estas secretarías, hacerlas a través del chat de este espacio y las secretarías seleccionarán dos o tres preguntas dependiendo del tiempo que tengamos para ser respondidas en esos cinco minutos de más que tendríamos de sus intervenciones. Posteriormente vamos a tener unas mesas de trabajo, tres mesas de trabajo, hay mi colega Carlos Parra que me acompaña en este proceso igual que Carlos Sánchez, las dos personas del equipo de formación que nos han venido acompañando en este proceso van a estar orientando estas mesas de trabajo y estas mesas de trabajo que se dividen en tres van a estar la secretaría en la primera mesa, va a estar la secretaría de Educación del Tolima, secretaría de Educación de Nariño, secretaría de Educación de Casanare, muy encaminadas a toda su experiencia y su trabajo alrededor de la conformación y funcionamiento del comité territorial de formación de docentes y la identificación de las necesidades de formación para definir las líneas de formación y definir el plan operativo de formación de la actividad territorial que va a estar moderando uno de nuestros colegas del equipo de formación, Carlos Sánchez. En la siguiente mesa, en la mesa número dos que van a ser paralelas en espacios diferenciados, ya el máster nos colaborará con el envío a estas mesas de la Secretaría de Educación que nos están acompañando el día de hoy. En la mesa dos estarán la Secretaría de Educación de Calda, la Secretaría de Educación de Medellín y la Secretaría de Educación de Bogotá con sus propuestas y su trabajo alrededor de la oferta de formación docente y las alianzas que han desarrollado para la formulación y la implementación de sus planes territoriales de formación. Allí nos estará acompañando como moderador Carlos Parra y al interior de cada mesa se espera contar con un relator para poder después hacer una plenaria de las conclusiones de estas mesas. Y en la mesa número tres nos estarán acompañando la Secretaría de Educación de Piedecuesta, la Secretaría de Educación de Barranquilla, la Secretaría de Educación de Chía, básicamente compartiéndonos el impacto de sus planes territoriales de formación y la evaluación y seguimiento de los mismos. Allí nos va a estar acompañando también mi colega Diana Sandoval del equipo de formación y pues la intencionalidad es sacar el mayor provecho de estos espacios en un conversatorio y en un diálogo sobre cómo se han venido desarrollando estas iniciativas en las entidades territoriales de tal manera que pues tengamos un aprendizaje colaborativo alrededor de estas tres meses. Posteriormente vamos a tener un espacio de socialización de las conclusiones de estas mesas y unas conclusiones de las mismas y un cierre de esta jornada esperando que el próximo año de verdad estos espacios que hemos desarrollado este es el sexto espacio desde el lanzamiento que hicimos el 11 de junio de este año el lanzamiento de esta propuesta de este acompañamiento a las entidades territoriales en las políticas locales y en los planes territoriales de formación ya hemos desarrollado con este seis espacios de trabajo para dialogar discutir reflexionar y sobre todo avanzar en las políticas locales de formación y en la implementación y formulación de los planes territoriales de formación entonces de verdad que esperamos que el próximo año sea un año en donde ya la implementación de los planes esté al 100% y ya estemos pensando en los procesos de seguimiento y evaluación continua que nos permita hacer las calibraciones correspondientes a estos planes territoriales de formación y sobre todo a lograr que podamos evidenciar ya sea a través de resultados o de impactos el beneficio de estos procesos formativos en aras de mejores y mayores aprendizajes de los niños en aras de un aporte efectivo al desarrollo profesional de los docentes en aras de contribuir al desarrollo integral de los niños niñas adolescentes y jóvenes y al logro de sus trayectorias educativas completas entonces sin más preámbulos le quisiera dar la palabra a Francisco sin antes pedir excusas de pronto no me presenté al inicio mi nombre es Claudia Pedrazo una servidora más desde el Ministerio de Educación Nacional que actualmente está coordinando el programa de formación de docentes y directivos desde el Ministerio de Educación Nacional y en el cual hacemos este trabajo de acompañamiento a las Secretarías de Educación al seguimiento de estas políticas locales de formación y a este acompañamiento y apoyo para lograr pues como les dije anteriormente tener esa radiografía de país que nos permita internamente desde el Ministerio también tomar decisiones de la política nacional de formación de docentes pues que va básicamente en cinco líneas que son formación inicial con el apoyo a la profesionalización de nuestros normalistas superiores al apoyo de las escuelas normales superiores en la otra línea de formación continua con procesos relacionados con el formación continua y situada a través de diplomados a través de propuestas de apoyo a las Secretarías de Educación y a través de programas como el programa Todos Aprender y está la otra línea que es formación avanzada con posibilidades y apoyos a los educadores del país para desarrollar especializaciones maestrías y doctorados en el marco de sus trayectorias en y para el ejercicio de la docencia en resumidas cuentas un apoyo grande a la continuación del desarrollo profesional de los educadores del país la otra línea la cuarta línea es maestros investigadores con el apoyo del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación para que los docentes y directivos del país puedan lograr consolidar sus procesos algunos procesos de investigación y ser publicados en revistas indexadas o en publicaciones académicas avaladas por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y con una sublínea que también es la de diseño y apoyo a la elaboración y publicación de recursos educativos digitales y la última línea de trabajo que hace parte de esta coordinación y en la cual trabajamos en este equipo es la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes con una consolidación en cinco líneas de trabajo en esta escuela para que los directivos docentes tengan mayores y mejores oportunidades de afianzar sus prácticas de liderazgo muy enfocados a lo pedagógico entonces muchísimas gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos y sin más preámbulos pues le doy la palabra al profesor Francisco Cajiao que es nuestro conferencista de hoy y posteriormente vamos a iniciar las intervenciones de las Secretarías de Educación entonces bienvenido Francisco muy buenos días Claudia es un gusto estar con ustedes y con todos los amigos y compañeros y colegas de las Secretarías de Educación con quienes espero algún día volverme a ver de cuerpo entero pero por ahora es muy práctico disponer de estos de estos medios yo voy a a compartir pantalla para que podamos hacer el seguimiento del de nuestro trabajo del día de hoy ¿ya lo ven? sí Francisco estamos viendo tu presentación muy bien yo yo he querido de acuerdo con con los compañeros del ministerio que son mis jefes para este efecto bautizar esta esta charla regiones que progresan porque me parece que esto de los planes territoriales es tal vez uno de los aspectos en que más se pone en evidencia la necesidad de centrar muy seriamente el el trabajo de desarrollo educativo en las regiones y en los territorios es decir la calidad no se construye de arriba para abajo sino de abajo para arriba es cada ese cargo de su propia riqueza y esto es muy interesante porque la única forma de mejorar la calidad de vida pues de los ciudadanos de la gente que está en la escuela rural en la comunidad en la vereda en el barrio es desarrollando tanto como sea posible pues los recursos con los que cuenta el territorio recursos naturales por supuesto industria agricultura etcétera pero lo más valioso de cada lugar son las personas pues sin las personas no es posible darle uso apropiado a todo eso que tenemos a los bienes de la naturaleza el entorno natural etcétera y la forma como ocurre ese aprovechamiento del recurso humano pues es la educación y la educación se recibe desde la cuna en la familia también en la comunidad y en las instituciones donde los maestros reciben el encargo de la sociedad para formar a las nuevas generaciones pero creo que vale la pena ilustrar un poco esto del recurso humano muy interesante pensar por ejemplo en Japón Japón después de la segunda guerra mundial quedó diezmado arrasado pues las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki fue un golpe tremendo Japón es una un país un archipiélago en medio del pacífico que no dispone de recursos muy importantes no dispone de petróleo por ejemplo no es un país minero tiene una agricultura que han sabido trabajar muy cuidadosamente en ambientes que no son fáciles y sin embargo poco tiempo después de la guerra veinte años después de la guerra Japón empieza a aparecer como un coloso económico gracias a una población bien educada no es el caso de países que en un determinado momento como Colombia disponen de todos los recursos naturales imaginables nosotros tenemos petróleo tenemos minerales tenemos agricultura tenemos enormes territorios hay agua mucha agua y nuestra gente no está debidamente preparada para aprovechar al máximo todos esos recursos entonces mientras un pueblo sin recursos naturales tan abundantes logra superar las dificultades más grandes y convertirse en un líder en tecnología en un líder en industria en un líder en metalurgia sin disponer de las materias primas nosotros disponiendo de todos de todo eso seguimos con una población que es ignorante que en medio de toda esta situación que vivimos no tenía conectividad que cuya población vive en un empleo informal enorme tenemos más del 50% de la gente empleada está trabajando en actividades informales entonces no puede seguir sucediendo eso las regiones son ricas en la medida en que sea rica su gente en que se aproveche ese recurso fundamental que es el talento de nuestros niños de nuestros jóvenes pero además hay otro elemento que yo creo que vale la pena que ustedes que lideran el proceso de formación en las regiones vayan incorporando en todos estos planes y es que la educación tiene un componente político muy importante que hay que comprender si nosotros no no le entregamos conocimiento a la gente al campesino al muchacho de que ha nacido en condiciones adversas nunca va a cambiar la condición de estas personas de pobreza de atraso por eso el papel político de la educación se hace en las aulas de clase eso no es en las manifestaciones es en las aulas porque es donde le entregamos el poder del conocimiento a la gente en una sociedad donde el poder está en el saber es muy distinta esta situación a lo que ocurría en la edad media donde lo más conveniente para incluso después 1600 1700 hasta la revolución francesa donde las monarquías y quienes tenían la propiedad y el control de toda la sociedad lo que les convenía era tener una población ignorante que no los cuestionara que no aspirara que no quisiera llegar a los niveles donde ellos controlaban el estado entonces pues que la gente fuera ignorante era una gran ventaja esto llevó y esto lo tenemos que entender y esto lo tenemos que compartir con nuestros maestros porque este contexto histórico permite ver dimensiones nuevas esto fue lo que llevó a que por ejemplo tanto en Estados Unidos durante todo el tiempo hasta bueno casi que hasta hasta el gobierno de Kennedy y cuando se empiezan a romper un poco las barreras raciales pero por supuesto Suráfrica hasta los procesos recientes digo recientes desde hace 30 40 años pues el alfabetizar a la población negra era prohibido porque el conocimiento entrega poder en nuestra sociedad actual ese poder es fundamental para producir riqueza ya ni siquiera los que tienen el poder político el poder económico tampoco les conviene que la gente sea ignorante porque no pueden producir en el mundo de hoy sin conocimiento entonces yo creo que ahí tenemos que poner un énfasis muy especial para darle contexto a nuestros procesos de formación desde luego el aprendizaje se inicia en la primera infancia entonces en la infancia aprendemos todo una cantidad de lecciones de vida dependiendo de dónde se nació qué cultura había qué comía la gente cómo era el paisaje el clima etcétera se van dando muchos aprendizajes que nos van permitiendo irnos haciendo humanos gradualmente yo creo que esto es una cosa muy interesante hay un antropólogo que se llama Gilford Gertz que hizo muchos de sus estudios en Java la isla de Java y él decía que los javaneses en su concepción del mundo dicen que la gente nace gente pero no persona sólo se va haciendo persona gradualmente sólo se va haciendo humano gradualmente tanto así que en el idioma javanés la palabra humano es equivalente a javanés es decir que uno va adquiriendo esa identidad en la medida en que domina un conjunto de señales y de códigos de comunicación con los demás eso en el lenguaje de estos señores que estudiaba el antropólogo significaba que sólo cuando se ha adquirido conocimiento se va uno humanizando y esto explica por qué también mucha gente vive en unos niveles apenas de supervivencia y vivir en esos niveles de supervivencia no alcanza a ser ni siquiera humano porque amanecen por la mañana pensando que van a comer en el día no tienen la posibilidad de distanciarse no tienen la posibilidad de imaginar otros futuros no tienen la posibilidad de desarrollar grandes proyectos porque están tan ocupados sobreviviendo día a día que no se puede ir más lejos por eso la educación es la que permite ir superando estas cosas desde luego estas cosas vienen con la cultura cuando un niño entra al preescolar a los tres años o a transición a los cinco años ese niño ya viene muy educado ese niño ya tiene una lengua habla lo que aprendió a hablar en su casa una lengua con matices barranquilleros o con matices paisas o con matices tolimenses o con matices bogotanos porque no se es un humano genérico se es humano de un lugar particular con una característica particular y eso es lo que los maestros tenemos que ser capaces de descifrar por eso es tan supremamente importante tener maestros cultos no solamente un maestro que que sepa enseñar una asignatura particular y entonces sabe enseñar no sé matemáticas de octavo grado no se necesita un maestro culto que entienda el contexto en el que el aprendizaje se hace que entienda de dónde vienen los niños que entienda que unos niños migrantes no piensan de la misma manera que unos niños nacidos en el lugar es muy importante considerar al ser humano en esta enorme diversidad y riqueza dentro de eso se aprenden valores el valor de la justicia el valor del respeto por el otro el valor del estudio se construyen vínculos en la familia se construyen vínculos o no se construyen se aprende a tener una relación con otros y una relación de reciprocidad en el que lo que ellos me dan suscita en mí el derecho de dar y me hace generoso o me hace egoísta profundamente porque nadie me da nada y cada quien debe salvarse como pueda esos son valores y vínculos se aprende a ser hombre o mujer se aprende en un ambiente totalmente machista o en un ambiente respetuoso de los demás perdón que hay unos micrófonos abiertos por allí aprendemos a ser fuertes o frágiles es muy interesante cuando uno ve llegar los niños al colegio que hay unos niños que ya llegan al colegio muertos de susto esperando a ver quién les va a cascar mientras hay otros que llegan con una actitud de este sitio es mío hay unos que son entusiastas otros temerosos eso no es que uno nace así eso son cosas que uno aprende en la infancia desde que nace si yo estoy en un ambiente tremendamente violento probablemente o tengo una actitud de defensiva muy fuerte o tengo una actitud de ser invisible también en la infancia se va descubriendo algo muy importante que es aquello que hago bien entonces hay niños que tienen una capacidad lingüística increíble y todo el mundo los aplaude y dice mira este de 5 años todas las barbaridades que dice y qué palabras usa dónde aprendió tanto esa persona se va estimulando y va descubriendo que habla bien o que es muy hábil para resolver problemas o que es muy hábil en asuntos mecánicos o que juega muy bien un deporte o que canta y eso también nos permite ir construyendo una imagen de nosotros mismos eso es es lo que llamamos ir encontrando nuestros propios talentos pero también se descubre lo que fastidia lo que quisiéramos realizar van apareciendo niños que dicen es que yo si quisiera ser presidente de la república y desde que hay elecciones para el gobierno escolar en primera primaria se presentan como candidatos como cualquiera de los muchos que hay en Colombia mientras que hay otros que dicen no a mí si no me meten en esos líos entonces desde muy chiquitos vamos viendo unos perfiles muy interesantes y así se van haciendo las imágenes de lo que se puede hacer y realizar de acuerdo con lo que los demás también esperan de nosotros porque entonces hay el niño o la niña que canta muy bien pero resulta que todo el mundo le dice cállate más bien que lo que necesitamos es que leas la Ilíada entonces como que como que lo que yo sé hacer bien no le interesa a nadie y todos esperan una cosa que a mí me cuesta mucho trabajo hacer entonces al final mejor no hago nada fíjense ustedes como desde la infancia se va modelando ese ser humano los maestros necesitan ser formados para identificar esto tienen que ser lectores de vida tienen que ver un grupo de niños y empezar a leer esos niños y no sólo a partir de lo que ellos enseñan sino a partir de lo que los niños saben pero para eso hay que formar a los maestros hay que darles esas pistas hay muchos maestros que lo hacen y que lo hacen muy bien habría que rescatarlos habría que encontrar espacios donde ellos cuenten la experiencia de cómo descubrieron un cierto talento creo que es muy importante hacer una recapitulación y qué bonito sería como una investigación sobre eso yo recuerdo mucho siempre un libro de Camus en el que él agradece a un maestro que le abrió las ventanas de su vida y lo convirtió en escritor y él le da ese mérito a un maestro que él tuvo en la autobiografía de Einstein se muestra cómo Einstein fue considerado como hasta quinto o sexto grado como un niño retardado un niño disperso un niño distraído que no iba a salir con nada en la vida hasta que algún maestro descubrió que sus distracciones y sus cosas eran puras expresiones de un talento que iba mucho más allá porque estaba pensando en la teoría de la relatividad cuando tenía 12 años y ese maestro salvó un talento universal pero tenemos que darle a los maestros esta capacidad pero también es muy importante entender que los maestros también vivieron este mismo proceso desde la infancia y tenemos maestros que son talentosísimos para muchas cosas porque aprendieron como todos lo aprendemos en muchos ambientes uno aprende según el lugar donde nació si nació al lado del mar o si nació en una isla o si nació en una montaña o si nació en un lugar donde todo el mundo hacía la minería eso me marca como ser humano y mi familia y mi comunidad y mi escuela y los medios de comunicación me van aportando cada día elementos nuevos para descubrir quién soy pero la escuela tiene una importancia muy grande porque uno diría si uno aprende en todas esas partes pues para qué la escuela si uno aprende en la familia si uno aprende en la comunidad como sucede como ha sucedido a la humanidad desde desde la prehistoria entonces para qué las escuelas es muy importante tener en cuenta que no todos los aprendizajes que se tienen en la vida familiar y comunitaria desde la infancia son deseables para un buen desarrollo fíjense ustedes que por ejemplo en muchos lugares del mundo y Colombia no es la excepción aunque no es tan notorio pero uno ve en muchas comunidades en Asia en África como las niñas fueron educadas para ser vendidas desde los 12 años pasaba un señor le vendo la niña y se la llevaban eso por supuesto no es bueno y eso es un aprendizaje y eso se aprendió en la comunidad y eso se aprendió en la familia pero eso no es bueno hay hábitos miedos inseguridades que hemos aprendido entonces hay gente que nace con una cantidad de agüeros y entonces que si pasa por debajo de la escalera le va a pasar no sé qué y que si ve el gato negro y que si entrega la sal en la mano le va a llover no sé cuántos años de desgracia pues todo eso son miedos inseguridades visiones negativas de la vida que también se aprenden en el ámbito comunitario y que muchas veces arrastramos toda la vida y no nos dejan funcionar hoy día muchas de esas cosas circulan es por las redes sociales y esa circulación de mentiras de falsas noticias de mitos de temores pues hacen mucho daño porque no permiten avanzar o a la gente se le dice usted no se pongan esas bobadas que usted no es capaz de hacer nada y entonces hay mucha gente que es educada en la idea de su incapacidad de decirle eso no se arriesgue consigue así un puestico y no lo suelte ni por el diablo no asuma riesgos no se exponga claro que usted quisiera ser el jefe de una expedición a la Antártida pero no se pongan bobadas siga ahí atendiendo en el mostrador de la tienda esas son cosas que también educan y también educan desde la infancia en el ámbito de la familia y de la comunidad a partir de muchas creencias pero eso no ayuda a que la gente progrese y a que siga avanzando en su vida entonces la educación formal aparece en el mundo como un espacio para someter a crítica también todos los aprendizajes y todos los intercambios culturales que tenemos en los espacios de la familia de la comunidad y hoy día de los medios de comunicación de las redes sociales etcétera la educación formal por eso se dice que es un espacio también donde debemos aprender a hacer lectura crítica y hacer lectura crítica no es solamente leer textos con letras es leer la realidad es decir qué sucede cuando hacemos tales o cuáles cosas o cuando dejamos de hacerlas qué sucede por ejemplo en este momento es muy interesante esta mañana estaba escuchando una noticia que es de de Francia donde aparece una señora de 40 años algo así que se muere de COVID en un hospital pero la señora había llevado un certificado de vacunación cuando empiezan a mirar el certificado de vacunación es falso porque nos resistimos a algo que nos muestra que la gente que se está muriendo es aquella que no se ha vacunado porque los que se han vacunado puede que contraigan el virus pero les da muy suave y las las muertes son mínimas porque ya pasaron por algo que había trabajado la humanidad desde el punto de vista de la ciencia con un montón de datos con verificaciones ahora que va a pasar dentro de 10 años pues no sabemos lo que si sabemos es que si nos contagiamos hoy y no tenemos la vacuna nos morimos mañana eso si lo sabemos que va a pasar dentro de 10 años eso no lo sabemos entonces tenemos que funcionar con una capacidad crítica para saber qué sucede en una campaña presidencial qué es lo que están diciendo los candidatos no simplemente dejarnos llevar por una cantidad de promesas y de gritos y de consignas y de noticias que circulan por internet a favor del uno o a favor del otro hay que ser capaces de sentarse con calma y mirar qué es bueno para un país qué es bueno para una región qué es bueno para la escuela qué es bueno en términos de el desarrollo de una comunidad durante un año y medio hemos estado sobre el peligro de que los niños se van a contagiar en la escuela y resulta que el sitio más seguro donde pueden estar los niños demostrado a través de datos de evidencias de todo el sitio más seguro es la escuela todos los que se han contagiado en general lo han hecho por fuera de la escuela también los maestros entonces fíjense ustedes que la escuela digamos la educación formal cumple una función muy importante que es someter a crítica tanto los contenidos intelectuales como emocionales y como de vivencia ciudadana que nos permiten avanzar y crear nuevas realidades para nuestras regiones nuestras comunidades etcétera yo creo que en la escuela hay muchos temas que al ser conversados presencialmente van generando lo que llaman los teóricos un intercambio cultural tenemos gente en la escuela llegan los niños cada niño viene de una familia y en cada familia hay unos valores entonces esa posibilidad de que haya un intercambio una discusión unos puntos de vista diferentes todo eso hace parte del crecimiento social pero necesitamos algo más que eso no es suficiente con que en la escuela a los niños se les enseñe a leer no es suficiente con que aprendan matemáticas no es suficiente con que les enseñen unas nociones de ciencias es absolutamente necesario ir más adentro ir más adentro hacia lo que los niños son hacia lo que los maestros son hacia lo que están soñando o hacia aquello que no les está permitiendo avanzar esta herramienta de la educación es aquello de lo que dispone la especie humana a diferencia de otras especies muy avanzadas nadie puede negar que los chimpancés o los orangutanes o los gorilas no sé tal vez hasta las tortugas yo no sé son animales muy desarrollados que han logrado vivir sobrevivir expandirse adaptarse a los cambios del planeta pero no disponen de la educación como nosotros de la educación como un proceso social simbólico de intercambio que nos permita vivir en paz y superar problemas ninguna de estas especies ha inventado una vacuna contra los humanos por ejemplo que son su gran peligro lo único que pueden hacer es correr y correr porque lo único que los defiende es el miedo el miedo es una una emoción digámoslo así muy primitiva y frente y que le permite le ha permitido a muchas especies la supervivencia a partir de dos grandes mecanismos la agresión y la huida la gente más ignorante se comporta muy cercana a como se comportan los primates frente a una situación de miedo o salen corriendo o se ponen muy muy agresivos los seres humanos cuando logran avanzar y construir digamos unos pisos más altos de humanidad dispone de otra cosa que es sentémonos y conversemos miremos a ver analicemos el problema miremos a qué se debe cómo se origina esta dificultad porque ahorita bueno hay una enorme discusión mundial universal sobre el cambio climático que nos está amenazando a todos todos estamos amenazados por el cambio climático y el cambio climático gran parte de su origen está en el propio ser humano en su manera de vivir entonces qué pasa que se hacen reuniones mundiales que se generan grupos que hay grupos de investigación y empiezan a indagar dónde están las causas bueno en las energías en las hidrocarburos en el mal uso de los materiales en la sobreexplotación de los bosques en ciertas modalidades de minería encontramos razones y encontramos maneras para ir superando esto en este proceso de desarrollo de una comunidad pues las personas más importantes son los maestros son los que tienen la capacidad de enseñar a los niños desde la primera infancia a hacer esa operación de decir sentémonos y hablemos a partir de datos a partir de información que podamos constatar de evidencia nosotros podemos acompañar a esos niños para que busquen un mejor futuro para todos probablemente soluciones a temas tan complejos como esto del cambio climático van a requerir cuatro o cinco generaciones y si esas cuatro o cinco generaciones no han sido educadas y bien educadas pues no lo van a resolver tampoco y entraremos en un colapso que ya mucha gente dice que está a las puertas a las puertas de las próximas dos generaciones algunos dicen que ya el año dos mil cien el mundo será un caos porque la temperatura habrá subido muchísimo pero ¿quién va a educar a todo el mundo para que no para manejar los desechos tóxicos los plásticos etcétera pues eso se hace en la escuela y eso no es una clase esa no es una clase magistral de conferencia eso es una búsqueda de prácticas de sembrar conciencia colectiva de sembrar conciencia de cuidado universal pero esto es todavía más urgente en las comunidades más pobres porque en las comunidades más pobres prácticamente la única esperanza está en la riqueza de que los niños niñas jóvenes se preparen y cultiven su talento para el bienestar colectivo allí en las comunidades más pobres hay científicos increíbles en esas comunidades más pobres puede haber líderes sociales que tendrían un liderazgo político diez mil veces mejor que el que tenemos hoy pero qué hacemos si no los descubrimos qué hacemos si no les permitimos florecer qué hacemos si los maestros están más pendientes de enseñar que de escuchar qué hacemos si el maestro no tiene esta visión optimista de decir entre estos treinta niños que tengo al frente hay uno que va a ser un premio Nobel en ciencias o hay uno que va a ser probablemente un artista muy reconocido tenemos que empezar a creer que ahí está el talento y que nuestra labor no es enseñar es descubrir talento si uno quisiera adivinar el futuro de una comunidad en un territorio pues no sería sin observar a los maestros y ver cuánto empeño ponen cada día por descubrir la capacidad de sus estudiantes y estimularlos para que las cultiven necesitamos maestros que crean en los niños no maestros que castiguen a los niños porque el maestro tiende a ser muy obediente a una tradición y la tradición es al final termina concentrándose en pasar o no pasar el año y entonces para pasar el año hay que contestar correctamente a un montón de preguntas que se hacen en 20 disciplinas a lo largo de la escolaridad pero simultáneamente un niño de sexto grado puede tener 11 asignaturas y tiene que responderle al de educación física al de biología al de geografía al de sociales a los de idiomas a todo el mundo pues por supuesto que no lo hace bien tiene 5 horas para hacer todo eso no cabe no cabe y no tiene tiempo para soñar no tiene tiempo para sacar de sí todo su valor todo lo que tiene como talento tenemos niños que son unos matemáticos extraordinarios pero llegan a grado 11 y nadie se dio cuenta tenemos unos niños que son unos escritores fantásticos pero llegan a grado 11 y nadie se dio cuenta y después ni siquiera entran a la universidad los reclutan los meten al ejército estamos perdiendo el mayor tesoro de nuestra vida entonces los maestros tienen que ser preparados para encontrar talento para estimular para encontrar lo mejor de cada niño no lo peor sino lo mejor esto es un tema supremamente importante porque es un tema que va en contravía de lo que es una tradición que los propios maestros vivieron en su paso por la escuela muchísimos maestros también vivieron una situación en la que les dijeron usted no sirve para nada usted no puede aspirar a grandes cosas usted se debe quedar yo siempre recuerdo una parienta que en paz descanse y Dios la tenga en su gloria que alguna vez le comentó a una de mis hermanas oiga que hay de su de su hermano ese muchacho era inteligente y al final se quedó fue para maestro como si fuera mejor dicho el fracaso de la vida pero lamentablemente hay muchos que viven esa situación y el propio maestro tiene que ser estimulado tiene que descubrir para qué es bueno tiene que descubrir cómo es capaz de sacar adelante generaciones enteras de niños no hay nada que le dé más orgullo a un maestro y lo digo por experiencia que ver que uno de sus estudiantes florece y se vuelve muy importante yo viví situaciones muy hermosas las he vivido a lo largo de la vida pero recuerdo mucho una maestra ya mayor ya estaba pensionada una maestra de Puerto Tejada que me fue a hacer una visita yo trabajaba en Cali en la fundación FED y a decirme que necesitaba que yo le ayudara mucho y que la fundación le ayudara mucho al nuevo alcalde de Puerto Tejada esto fue por allá en el año 93 94 tal vez porque ella le había enseñado a leer y ahora ese muchacho había conseguido la alcaldía por un movimiento cívico y que ese muchacho tenía que demostrar todo su poder y esta señora le había seguido la vida a ese muchacho eso es una maestra que descubre un talento y se siente que su vida tuvo sentido y valió la pena por ese alumno que tuvo yo creo que eso tenemos que manejarlo porque a veces estamos muy ocupados enseñando competencias técnicas cosas concretas prácticas pero resulta que a veces se nos olvida ir más al fondo de las cosas y más al fondo de las cosas es ir como al corazón de las comunidades esto significa que una función fundamental del Estado hacia los maestros y de los maestros hacia los niños es sembrar altas expectativas nunca se puede lograr algo que no haya pasado que uno no haya pensado y deseado intensamente yo no podría estar aquí conversando con ustedes si yo no hubiera estado desde hace dos tres o cuatro meses pensando en este momento y preparando la presentación y pensando desde el fondo del corazón qué transmitirles a ustedes porque si a mí simplemente me llaman hoy por la ¿Pueden cerrar mi micrófono por favor? porque si hoy simplemente a las seis de la mañana me llaman del Ministerio de Educación y me dicen oiga usted puede decirle unas palabras a una gente de las regiones pues yo no tengo allí seguramente yo no puedo transmitir nada con afecto ni con convicción pues porque yo no me había preparado yo no lo tenía en la cabeza entonces yo no puedo comunicarme con un grupo si yo no pienso desde la víspera con emoción que mañana me voy a encontrar con esos niños y que quién sabe que me traigan chévere mañana claro también yo puedo pensar qué horror tener que ir mañana otra vez al colegio y encontrarme con esos monstruos que van a hacer relajo que me van a poner de mal genio que me voy a estresar otra vez claro el maestro tiene que tener una alta expectativa sobre lo que él puede conseguir y un maestro con altas expectativas pues siempre está más ansioso de formarse la experiencia de todos aquellos que han logrado grandes éxitos individuales profesionales sociales colectivos es que se propusieron metas muy ambiciosas y trabajaron muy arduamente para conseguirlas antier estaba yo en República Dominicana en un encuentro de maestros y alguien que estaba introduciendo la reunión mostró un video que me impactó muchísimo porque no lo conocía que es un discurso de Kennedy en la presidencia de la República donde le propone a Estados Unidos que en 10 años van a llegar a la luna en 10 años que el problema es que todavía no hay los materiales para construir una nave que vaya a la luna que hay que inventar los materiales que en el momento todavía no hay los combustibles para llegar a la luna que todavía no se sabe cómo se va a alimentar a quienes van a hacer el viaje que no es claro todavía una vez llegados a la luna cómo pueden salir de la luna y regresar a la tierra pero que aún así irán en 10 años esto es tener altas expectativas y esto movilizó un país a crear ciencia tecnología desarrollo emplear gente aprovechar todo el talento humano disponible a lo largo ancho del país pero además a atraer talento de otros países para esa gran aventura que ha sido la conquista del espacio pero hay que tener una gran expectativa uno no puede decir ah sí Colombia no Colombia que va a ir nunca a la luna pues nosotros si no logramos si no logramos ir de Bogotá Barranquilla sin pasar por carreteras cerradas porque vamos a ir a la luna estamos locos no hemos logrado inventar todavía un buen asfalto para pavimentar las vías que vamos a ir a ninguna parte con esas expectativas pues no llegamos a ninguna parte entonces somos un país que necesita altas expectativas nosotros no podemos contentarnos con poco necesitamos un país en el que tengamos niños jóvenes maestros que están pensando en alta tecnología que están pensando en muchas cosas yo no sé por qué no lo podríamos hacer tenemos gente en las universidades haciendo cosas interesantes y tenemos niños que podrían desarrollar robots que podrían desarrollar astronomía que podrían desarrollar de todo y hay muchos colegios que lo logran pero hay que generalizarlo necesitamos eso no podemos dejarnos invadir por la desesperanza es muy triste ver lo que ha ocurrido en Colombia con las movilizaciones sociales que hubo este año donde miles y miles de jóvenes que no estaban en el colegio porque los tenían por fuera del colegio porque estaban cerrados los colegios empezaron a manifestar en las ciudades su desesperanza de una forma muy violenta porque era y qué es de nuestra vida al cabo qué nos va a pasar qué puede ser peor que lo que ya tenemos eso me parece que es muy trágico me parece que es un golpe político enorme porque quitarle la esperanza a los más pobres es quitar la esperanza de que los pobres un día puedan decir su palabra y participar activamente en la vida de un país un país donde las escuelas de los pobres permanecen cerradas año y medio es un país políticamente muerto es una cosa muy grave porque naturalmente puede haber revueltas puede haber cosas pero allí no se construye el conocimiento que se necesita para hacer que haya progreso y que haya desarrollo de las capacidades individuales allí solamente estamos en la reacción a un mundo que no cree en los jóvenes que no les ha dado esperanza que no les ha cultivado su talento de nada nos sirve tener todas estas capacidades para la ciencia el arte el deporte si no hay la convicción de que podemos alcanzar grandes objetivos hay que meterle ganas al asunto y esto es fundamental en el proceso de la formación de la formación de los niños y de los maestros y entender que los maestros tienen su satisfacción más grande no en el 5 o 6% de incremento salarial claro que ahí uno queda contento queda contento por 15 días luego se acostumbra y luego le hacen falta otros 5 días o 15% maestro realmente como profesional como ser humano se realiza cuando ve florecer a sus estudiantes y cuanto más adversas sean las condiciones más evidente es ese logro porque se sabe que él fue el protagonista de una transformación social profunda y de una transformación social y humana que cambió todo el devenir de una comunidad y de un pueblo yo creo que este humanismo que esta reflexión que esta mirada más filosófica de la educación nos está haciendo falta los maestros necesitamos creer en nosotros mismos necesitamos sentirnos más orgullosos de lo que hacemos porque si no nos dan digamos si no nos reunimos para cantar nuestras victorias y nuestras victorias no es un premio que nos dio no sé quién mundial por ser el mejor maestro del mundo eso no es lo que necesitamos necesitamos el premio de una comunidad que nos reconoce necesitamos el premio de una gente importante que cuando sale nos ve y nos da un abrazo porque reconocen que fuimos nosotros quienes les ayudamos a descubrir un camino una opción de mejorar la vida no sólo de ellos sino de toda una comunidad y de todo un país por eso los nuevos los buenos maestros necesitan sentirse capaces de lograr grandes cosas de hacer grandes transformaciones de hacer innovaciones es decir yo estoy en el mejor colegio porque aquí todos juntos logramos transformar todo para hacer un colegio de científicos yo les cuento una experiencia que tuve hace ya muchos años con el ministerio eso fue en el 2008 si mal no estoy tuve la oportunidad de ir a a MITU en el VAUPES a hacer una un taller sobre evaluación con maestros y estudiantes mi padre de familia y una profesora que estaba en el taller me invitó a conocer su colegio yo estaba muy escaso de tiempo pero bueno me organicé fui con la profesora a un colegio bellísimo un colegio con una historia dura porque desde ese colegio fue el sitio desde donde las FARC asaltaron el cuartel de MITU en aquella ocasión en la que murió mucha gente eso fue terrible y ese colegio quedó bastante averiado después lo reconstruyeron quedó muy bonito un colegio que tenía unos lindos jardines un espacio precioso y luego me pidieron que hablara con los chicos de grado 11 que ya se iban a graduar y yo tuve una preocupación enorme que era como hablo yo con unos niños que están en un lugar como MITU que queda muy aislado del resto del país muy muy aislado donde yo no conozco cuál es ese mundo donde una pregunta puede llegar a ser ofensiva donde si yo les pregunto qué quieren estudiar pues de pronto voy a recibir una respuesta ¿usted dónde cree que se pueda estudiar universidad en MITU por ejemplo o algo así entonces pues de una manera mucho más general les pregunté bueno ya terminan ustedes muchachos y ahora ¿qué van a hacer? y levantó la mano una niña y dijo yo quiero estudiar ingeniería industrial y otro dijo que ingeniería mecánica total de alrededor de 28 chicos que había ahí cerca de 20 iban a estudiar ingeniería eso no pasa ni en los colegios privados de más alto pedigrí en Bogotá o en Medellín ¿qué pasó ahí? bueno tenían unos maestros que les sembraron altas expectativas y la gran pregunta era bueno ¿y eso es posible o solamente es el sueño de ustedes? no, no ya estamos matriculados ¿por qué? porque en ese colegio algunos otros chicos en generaciones anteriores en promociones anteriores habían ido a estudiar ingeniería el colegio los invitó los trajo les ayudó les pidió que les que les contaran a sus a sus compañeros menores cómo habían hecho qué se habían encontrado en la universidad y los llenaron de entusiasmo y teníamos en Mitú un colegio lleno de altas expectativas eso lo podemos hacer todos en distintas partes hay opciones hay oportunidades no es fácil el mundo hay que trabajarlo el éxito hay que trabajarlo el éxito no llega en paracaídas ni siquiera para los ricos porque los ricos que tienen una gran herencia y todas esas cosas si no estudian si no trabajan la dilapidan y la pierden en menos de una generación la formación profesional entonces no se limita a tener un dominio académico de las disciplinas o a disponer de un repertorio de estrategias pedagógicas o de tecnologías o de computadores o de tabletas requiere pasión requiere un compromiso interior y una convicción de que el verdadero éxito se encuentra es en las metas que consiguen los estudiantes y yo creo que eso es algo que nos está haciendo falta hacer porque necesitamos un país capaz de creer en su gente y los primeros obligados a creer contra toda evidencia somos los maestros que debemos creer en nuestros estudiantes con esto yo creo que podemos iniciar una reflexión muy bonita y conversar sobre el tema yo estoy seguro de que en muchas entidades territoriales hacen esto lo hacen muy bien en algunas instituciones pero hay que generalizarlo a todas las instituciones y no sólo algún maestro que es especial sino como a una característica de los colectivos de maestros de los equipos que trabajan en un sitio muchas gracias y quedo a sus órdenes lamento no haber estado presencialmente con ustedes porque ustedes saben que la comunicación no verbal es fundamental a mí me hubiera encantado tenerlos cara a cara para poder cultivar el entusiasmo muchas gracias gracias a ti francisco te agradecería nos pudieras colaborar con dos preguntas que nos han hecho nuestros asistentes a través del chat la primera de ellas es no la no la formula álvaro gómez de la secretaria de educación de ipiales y nos pregunta qué tan pertinente es aplicar el enfoque estén en el contexto rural yo yo creo que en la ruralidad tenemos que ofrecerles a los niños todo lo mejor que podamos encontrar para cualquier lugar es decir si a mí me preguntan no es STEM STEM está muy bien pero es STEM es filosofía es arte es tecnología es es carpintería si ustedes quieren es el talento no hay nada más maravilloso en Nariño por ejemplo que la enorme capacidad artística de sus artesanos y y entonces pues yo no veo por qué sea superior a alguien que hace no sé ingeniería de sistemas que alguien que trabaja la madera con con pericia o que fabrica instrumentos musicales lo que sí quiero decir es que cuando hablamos de lo rural a veces tengo la impresión de que es como que en la ruralidad habría que darles un poquito menos no hay que darles para que en la ruralidad salga un astronauta también tenemos que pensar que de la ruralidad salga un gobernante tenemos que pensar que en la ruralidad se cultive los científicos más avanzados lo que pasa es que hay que partir de otras experiencias vitales de otras cosas que los niños saben para poderles ayudar a encontrar su talento su talento y su gusto y aquello a lo que quieren dedicarse y darles la confianza de que lo que quieran lo pueden lograr trabajando obviamente trabajando porque nada se logra gratis se te fue el micrófono Claudia ok gracias la otra pregunta que nos hacen es ¿es posible concebir la unificación curricular para garantizar de alguna manera la calidad educativa el cierre de brechas en el conocimiento? esa es una pregunta dificilísima dificilísima de contestar porque tenemos que tener un currículo que asegure que todos los niños puedan tener acceso a lo mejor pero al mismo tiempo tenemos que tener un currículo suficientemente diverso para que se pueda adaptar a las condiciones y necesidades de cada colegio en particular eso ya lo dice la ley eso está en la ley 115 pero tenemos unas ambigüedades tremendas porque por currículo entendemos también un reguero de asignaturas dispersas que no nos han permitido innovar permítanme un ejemplo simple el currículo tal como aparece en la ley como aparece luego en el decreto 18 60 etcétera eso es un listado de ingredientes que yo compro en un mercado entonces yo tengo tengo un un chorrero de verduras compro compro tomates berenjenas cebolla acelga espinaca tengo ahí tengo granos tengo fríjoles y tengo lentejas y tengo garbanzo y luego tengo carne y tengo pollo y tengo cerdo y tengo pescado y tengo no quiere decir que yo a las 8 como berenjena a las 9 cebolla a las 10 fríjoles a las 11 pescado quiere decir que yo tengo que ser un buen chef que tengo que preparar un menú en el que haya estos ingredientes entonces un buen currículo es aquel que logra hacer un buen menú que los niños se quieran devorar que quieran comer eso es la flexibilidad curricular en esa flexibilidad curricular pues debe haber proteína debe haber verduras debe haber granos debe haber carbohidratos pero no para comérselos en orden porque así nadie disfruta la comida así se vuelve horrible hay que cocinarla bien hay que adobarla entonces tiene que haber un menú digamos unos ingredientes universales para que todos los niños tengan acceso a una buena nutrición de su vida y su intelecto y su vida emocional pero tiene que haber buenos cocineros que son los maestros y los equipos docentes que tienen que preparar menús especiales y ahí está la diversidad que se hace en cada salón de clase entonces espero que esto no confunda mucho y terminemos complementando el PAE muchas gracias Francisco pues no hay más preguntas por ahora Francisco entonces te agradecemos tu intervención muy valiosas tus reflexiones alrededor del rol de los educadores y pues del devenir de estos temas tan importantes frente a la formación de docentes y sobre todo al rol del educador y lo que se espera pues de de su trabajo y de sus características como profesional de la educación entonces muchísimas gracias sé que nos vas a estar aquí estaré ok estoy muy interesado sobre todo en lo que cuenten de las regiones porque es que le toca a uno también un poquito de turno de aprender sí señor bueno en este sentido entonces le vamos a dar la palabra a las secretarías de educación que nos han venido nos han venido acompañando en este proceso si me permiten un segundo entonces le doy la bienvenida a la secretaría de educación de Medellín ella va a centrar la secretaría va a centrar sus reflexiones alrededor del plan territorial de formación y su articulación con el modelo de desarrollo entonces le agradecería a nuestros colegas de la secretaría a María Paulina Arango que nos va a acompañar en este espacio la presentación y el inicio de la misma María Paulina nos acompaña por favor te agradecería que te presentaras hola hola María Paulina muy buenos días para todos están viendo ahí mi presentación sí perfectamente claro bueno muchísimo gusto mi nombre es María Paulina Arango yo soy la coordinadora pedagógica del centro de innovación del maestro que es la entidad de la secretaría de educación encargada de hacer la formación continua a los docentes pero antes de iniciar bueno quiero agradecerle al profesor Cajiao porque siempre sus intervenciones son inspiradoras nos recuerdan qué es realmente lo importante en la educación cuáles son los propósitos y los fines de la educación la importancia de los maestros entonces muchas gracias por ser siempre tan inspirador y muchísimas gracias también al Ministerio de Educación Nacional por invitarnos y por permitirnos compartir la experiencia del municipio de Medellín yo entonces les voy a hablar de el plan territorial de formación docente de Medellín y su articulación con el modelo de desarrollo y aquí vamos a hablar entonces voy a explicar un poco cuál es el contexto en el que aparece el plan de desarrollo los principales objetivos del plan del plan de desarrollo en términos educativos cómo elaboramos el plan territorial de formación docente y entonces ahí vamos a entrarnos un poco en la caracterización de los docentes de Medellín en la metodología que utilizamos para elaborar el plan las necesidades de formación que los docentes nos dijeron que tenían las habilidades y las líneas de formación que privilegiamos y las estrategias de formación que estamos utilizando para llevar a cabo y cumplir con esos objetivos y voy a finalizar también hablando un poco de los retos que tenemos entonces hablando justamente de las regiones como mencionaba ahorita el profesor Cajiao y sus necesidades y sus particularidades nos encontramos que en Medellín hay digamos que tres problemáticas o necesidades grandes una es en términos económicos porque hay una transformación en la actividad económica Medellín es una ciudad que ha venido sufriendo la desindustrialización sobre todo porque era una ciudad muy basada en la industria textil en los años 60 por ejemplo esta industria textil representaba el 39% del producto interno bruto de Antioquia y nos encontramos con que por ejemplo en el 2019 esa producción representa el 16% del producto interno bruto del departamento es decir hay una disminución muy significativa de la industria y su aporte a la economía hay también unas brechas de desigualdad profunda entonces como también decía ahorita el profesor Cajiao pues tenemos un buen porcentaje de la población que no tiene acceso suficiente a la alimentación a recursos a poder desarrollar todas sus capacidades un desempleo que alcanza el 19.5% y pues unos retos que creo que todos tenemos en este momento no solamente la ciudad de Medellín sino pues el mundo en general y es la transformación que ha traído la cuarta revolución industrial a nivel de problemática social pues a pesar de que Medellín indudablemente ha hecho unos progresos muy significativos en ese sentido de todas maneras seguimos teniendo una ciudad donde hay por ejemplo 350 bandas criminales que son autoridades en muchos de los territorios hay problemas de microtráfico de de vinculación de jóvenes a estas bandas también tenemos tenemos una fuerte migración sobre todo de población venezolana y tenemos estudiantes con problemas de salud mental con problemas de depresión de consumo de sustancias psicoactivas violencia intrafamiliar embarazos adolescentes y a nivel también medioambiental tenemos bueno justamente ahorita también retomando con lo que decían hay una falta de integración entre lo urbano y lo rural porque es importante recordar que Medellín no solamente tiene una zona urbana sino que también tiene cinco corregimientos que son rurales y que incluso la mayor parte del territorio del municipio se encuentra en esas zonas rurales tenemos también problemas de calidad de aire de movilidad es decir pues asuntos medioambientales que tenemos que resolver entonces el plan de desarrollo buscó apuntar a resolver esas problemáticas frente a la transformación entonces propone una transformación en la actividad económica ¿qué propone ese plan? dice bueno se necesita pasar de una economía basada en la producción de materias primas bienes y servicios de bajo valor agregado a una sociedad con una economía basada en el conocimiento y la interconectividad es decir trabajar en función de un principio y es que la innovación se puede convertir en una fuente de desarrollo y la propuesta específica es convertir a Medellín en el valle del software porque nos dimos cuenta que había muchas empresas de desarrollo de software que necesitan personal capacitado pero empezaron a ubicarse por ejemplo en Medellín y no encontraban el personal que se necesitaba para esos puestos de trabajo entonces la propuesta del plan de desarrollo es que la educación tecnológica y digital se convierta en una oportunidad para cerrar esas brechas de desigualdad y para ofrecer oportunidades para los jóvenes para que puedan tener inclusión económica en estas nuevas industrias más relacionadas con la automatización la robótica el internet de las cosas el big data el análisis de datos a nivel de para abordar la problemática social el plan de desarrollo también plantea que es fundamental que la educación también se centre en formar ciudadanos cívicos pacíficos y solidarios es decir ciudadanos que respeten la diferencia que sean capaces de trabajar en función de la reconciliación y ahí aparece como toda la importancia de trabajar en memoria histórica en construcción de paz en estrategias para la superación de los conflictos en la promoción de la convivencia escolar en la democracia escolar porque eso pues la enseñanza de la democracia tiene que empezar por escuelas que sean democráticas en fomentar una ética del cuidado y del buen vivir en la escuela es decir que las aulas sean seguras que las instituciones educativas sean ambientes protectores a nivel de bueno entonces el plan de desarrollo plantea que se tiene que plantear una que se tiene que ofrecer una educación de calidad y por educación de calidad entiende varias cosas primero un buen comienzo es decir y retomando también ahora lo que decía el profesor Cajiao que desde la primera infancia haya oportunidades entonces que los niños de 0 a 5 tengan nutrición tengan estimulación temprana tengan acceso a educación que haya una transformación curricular para mejorar los resultados de aprendizaje que se expanda y modernice la educación media es decir que se llegue a una universalización de la educación media que el sistema de educación terciaria sea más articulado también con los otros niveles de educación y que la educación que se ofrezca pues sea inclusiva que permita que todos participen de ella que sea equitativa y que sea relevante a las necesidades de los estudiantes y de los contextos ese plan de desarrollo también plantea entonces que el maestro debe tener unas características una es que pues deben estar cualificados para esa Medellín futuro deben tener este conocimiento en pues deben tener una cultura digital deben saber también de análisis de datos fomentar hábitos para la adopción y la apropiación de herramientas digitales tienen que ser capaces de innovar pedagógicamente para desarrollar esas nuevas capacidades que se están necesitando pero también apunta y es muy claro en que pues los docentes no solamente son son trabajadores sino que también son seres humanos que necesitan también ser estimulados como decían ahorita el profesor Cajeado que también estén bien ellos en términos de salud mental y salud física con todo eso entonces nosotros empezamos a formular el plan territorial de formación docente pero entonces es importante que entendamos como cuáles son las características de los docentes de Medellín en Medellín hay 10.969 docentes y directivos docentes pues de estos el 98% trabaja en docencia y además de esos casi 11.000 maestros del sector público tenemos también 4.000 maestros en el sector privado tenemos 229 instituciones educativas públicas más 300 y pico en el sector privado y unas 67 de cobertura más de 300.000 estudiantes en el sector público y tenemos que en términos de distribución según las edades esto voy a centrarme más como en el sector público tenemos unos maestros ubicados principalmente en dos rangos de edad uno es entre los 38 y los 42 años y el otro es entre los 50 y los 60 años es decir tenemos una población docente con mucha experiencia acumulada que son adultos que ya tienen unas responsabilidades adicionales a las de la docencia y son las familias y tenemos también una población que es altamente cualificada y eso se debe pues en parte al deseo de los maestros de seguirse formando una vez terminan sus pregrados pero también a políticas públicas de la ciudad que desde hace algunos años se propusieron que más del 60% de los maestros del sector oficial debían tener posgrados y entonces se han ido fomentando esos estudios posgraduales con becas y el resultado es que en este momento tenemos más de 3.600 maestros con especialización 3.318 licenciados 2.770 con maestrías 760 profesionales de otras áreas 298 normalistas 55 bachilleres 42 doctores 22 técnicos y 19 tecnólogos es decir tenemos una población que está muy bien formada y eso permite entonces también aprovechar todo ese talento en términos de la metodología que utilizamos para la construcción del plan territorial de formación docente pues obviamente iniciamos por una revisión bibliográfica que nos ayuda a diseñar las herramientas que se utilizaron para la recolección de información y en esa revisión bibliográfica pues obviamente tuvimos en cuenta el plan de desarrollo municipal el plan de desarrollo nacional los lineamientos de la UNESCO posteriormente se hicieron entrevistas a actores claves como la secretaria de educación representantes de los gremios económicos de las universidades directivos docentes se hizo una reunión con con la ay perdón con el comité territorial de formación docente se hicieron unas encuestas diagnósticas nosotros aquí en Medellín tenemos un observatorio para la calidad educativa de Medellín y ese observatorio le mandó a cada uno de los docentes de la ciudad una encuesta preguntándole cuáles eran sus prioridades de formación obviamente teniendo presentes también las prioridades que planteaba el plan de desarrollo tuvimos en cuenta también una encuesta diagnóstica que había hecho la caja de compensación de los maestros que es con Fenalco se evaluó la formación que viene haciendo MOA desde el 2020 y los diagnósticos que hace un equipo que tiene la secretaría de educación que es el de transformación curricular y toda esa información se sistematizó y se analizó y los resultados fueron los siguientes los maestros nos dijeron que la necesidad de formación número uno para ellos era en competencias TIC que nos pareció eso supremamente pertinente porque pues estaba alineado con lo que decía el plan de desarrollo y al mismo tiempo pues entendíamos que obedecía a las dinámicas que trajo la pandemia que realmente les mostraron que tenían que adquirir nuevas competencias en tecnologías de la información y la comunicación también están interesados los maestros en investigación e innovación esto va en orden del mayor pues al menor en metodologías activas en recibir formación sobre bienestar docente didácticas específicas de educación inclusiva transformación e innovación curricular capacidades humanas convivencia escolar y derechos humanos multilingüismo atención y educación de la primera infancia gestión educativa emprendimiento social enfoque ser más STEM y liderazgo y democracia escolar entonces con esas necesidades identificadas porque consideramos que pues la voz de los maestros es lo primordial a la hora de determinar qué es lo que se debe plantear también en el plan territorial de formación docente nosotros hicimos una selección de habilidades pero antes de que les hable de estas habilidades es importante tener presente que en Medellín hay tres equipos que se encargan de la formación docente se comunican entre ellos pero cada uno se ocupa como de objetivos determinados está el centro de innovación del maestro Mova que es el encargado de implementar la política pública de formación docente está el equipo de semilla bilingüe que se encarga de afianzar las competencias comunicativas en inglés y está el equipo de bienestar docente que se encarga además de la promoción y la prevención de salud física y mental y de bienestar en las instituciones entonces el centro de innovación del maestro que como les decía es el encargado de hacer la formación continua a los maestros digamos que no es una entidad que trabaja sola sino que pertenece a un ecosistema de formación y eso es muy importante porque justamente para preparar a los maestros para poder enseñar en estas habilidades que requiere la cuarta revolución industrial y la transformación digital no podemos trabajar solos entonces tenemos unas relaciones muy estrechas con las universidades sobre todo con aquellas que tienen facultades de educación trabajamos también de la mano de los sindicatos algunos de ellos tienen grupos de investigación que son muy importantes trabajamos de la mano de Sapiencia que es una institución encargada de las becas y de la educación postsecundaria con Semilla Bilingüe que como ya les conté trabaja temas de fortalecimiento del inglés con Ruta N que es la entidad encargada de fomentar la innovación y el emprendimiento con Parque Explora que es una entidad encargada de difundir ciencia de manera interactiva el vivero del software que es una entidad que trabaja en el fortalecimiento de la media técnica con los estudiantes por supuesto de la mano de las instituciones educativas porque es ahí donde pasan estos procesos y de la mano de bienestar docente que como lo decía se encarga del bienestar físico y emocional de los docentes entonces estas fueron las habilidades que nosotros priorizamos las de aprendizaje e innovación y eso coincide con una línea de formación que tenemos en el centro de innovación del maestro que es la de investigación la segunda habilidad que decidimos fortalecer fue la de alfabetismo digital y la línea en MOBA que se encarga de eso es la de reflexión metodológica tenemos una tercera habilidad que habilidades que son las de pensamiento valores actitudes éticas para la interacción y de eso se encarga la línea de formación situada y tenemos las habilidades de vida personal y profesional y de esas se encarga la línea en MOBA de desarrollo humano entonces que ofrecemos en cada una de esas habilidades para trabajar los temas de aprendizaje e innovación pues ofrecemos formaciones en didácticas específicas en metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos en problemas transmedia trabajamos temas de investigación porque estamos convencidos que los maestros son intelectuales que deben pensar su quehacer que tienen unas experiencias muy significativas que deben sistematizarse que deben compartirse con otros ofrecemos también formaciones en transformación curricular de la mano de este equipo de transformación curricular que les mencionaba en términos de habilidades de alfabetismo digital pues ofrecemos formaciones en STEM en ciencia tecnología ingeniería y matemáticas de la mano de las ciencias sociales o sea la integración de áreas todo todas las formaciones relacionadas con competencias TIC de eso hablaremos ahorita en la mesa de trabajo número dos en términos de las habilidades en pensamientos valores actitudes éticas para la interacción pues trabajamos todos los temas relacionados con convivencia escolar con democracia escolar con educación inclusiva pensada en términos generales o la educación inclusiva en sentido amplio como trabajo en equidad de género en etnoeducación en adaptaciones para los estudiantes que necesitan estrategias especiales de aprendizaje etcétera y en vida personal y profesional para desarrollar esas habilidades pues ofrecemos formaciones orientadas al bienestar docentes de la formación y al desarrollo de capacidades humanas porque así como decía el profesor Cajiao ahorita pues es fundamental que los maestros también sean estimulados culturalmente y en su ámbito personal bueno las estrategias de formación docente que utilizamos son múltiples una de ellas bueno las experiencias formativas son de varios tipos tenemos diplomados que son formaciones entre 90 y 120 horas en alianza con las universidades tenemos formaciones que son de 30 horas tenemos talleres que son más breves de 2 a 3 horas después también tenemos producciones académicas que son motivaciones e invitaciones que se les hacen a los profesores de que a que después de que pasen por esos procesos formativos creen estrategias de aula para que cuenten cómo van a aplicar eso que aprendieron tenemos centros de investigación escolar que son instituciones educativas donde varios maestros deciden que quieren investigar sobre su quehacer y sobre lo que pasa al interior de las aulas en este momento tenemos 13 pero el objetivo es tener 9 más el año entrante tenemos también un sistema de publicaciones y transferencia de conocimiento en MOA tenemos la revista MOA donde los maestros publican sobre sus investigaciones sobre lo que están leyendo sobre las experiencias que tienen también tenemos redes de maestros y maestras que trabajan en temas específicos y se comparten experiencias y aprenden los unos de los otros tenemos un sistema de alianzas e intercambios que permite que también los maestros puedan entrar en contacto con maestros de otras partes del país y otras partes del mundo para intercambiar conocimientos las dificultades a las que se ven enfrentados las respuestas que dan a esas dificultades cátedras académicas y pedagógicas tenemos un premio que es el reconocimiento de la calidad educativa ser mejor donde se invita a los profesores a que compartan sus experiencias sistematicen lo que vienen haciendo y eso se reconoce en una gran ceremonia y se les dan también incentivos económicos grupos de proyección que son grupos culturales en danza en teatro y también trabajo en bilingüismo y formación en habilidades socioemocionales ahora quedan varios retos el primero son pues ya sabemos que para lograr este tipo de desarrollo y estas transformaciones se necesitan enfoques a largo plazo y a veces las dinámicas de las distintas administraciones no permiten que haya continuidad en los procesos hemos tenido también dificultades en términos de recursos sobre todo después de la pandemia ha habido un recorte presupuestal en términos económicos que ha impedido que se cumpla con muchos de los objetivos que se habían trazado hay problemas en las instituciones educativas de conectividad a pesar de que queremos estar preparados para la cuarta revolución industrial pues a veces en las instituciones educativas el internet no es suficientemente poderoso para que los estudiantes estén conectados sabemos que las familias tienen también problemas de conectividad que la dotación en computadores también necesitar ser renojada que en eso está trabajando la administración se necesita inversión para que los ambientes de aprendizaje sean los propicios y pues maestros con formación disciplinar porque sabemos que pues para para trabajar estos temas de automatización robótica internet de las cosas se necesitan formadores de formadores y para eso pues todavía todavía se necesita trabajar más y necesitamos pues un seguimiento de una evaluación a los procesos a mediano y largo plazo más juiciosos bueno con esto termino mi presentación muchas gracias muchas gracias a ti María Paulina no sé si el profesor Francisco tenga algún comentario frente a la presentación o damos paso a las preguntas tenemos dos preguntas que nos han formulado a través del chat que nos gustaría compartirlas con María Paulina desde la exposición que nos ha compartido aparte de estar fascinado con todo lo que me estoy enterando no tengo ningún comentario y darle paso a las preguntas que yo creo que esto es un espacio de un conversatorio entre pares que me parece muy interesante y muy bonito muchas gracias Francisco entonces María Paulina tenemos dos preguntas que me va a permitir formularte la primera de ellas es un comentario una pregunta de la Universidad Mariana un representante de la Universidad Mariana y nos dice excelente estado del arte ¿cómo van a integrar las competencias socioemocionales a las digitales para innovar y de qué manera lo van a aterrizar al currículo para su seguimiento? bueno eso es una excelente pregunta yo creo que pues nosotros nosotros estamos siguiendo digamos que ese es también como uno de los de los grandes retos cómo hacer este desarrollo en humanidades y socioemocional con las con las tecnologías pues en este momento digamos que nosotros nos estamos orientando por las recomendaciones que ha dado UNESCO de trabajar las habilidades del siglo XXI es decir integrar a ese conocimiento de las nuevas tecnologías también la capacidad de trabajar en equipo de tener pensamiento reflexivo y crítico frente a la información y el manejo de la información y el uso de las tecnologías el aprovechar por ejemplo estas estas nuevas tecnologías para resolver los problemas como locales y también para entender entenderse como ciudadanos globales es decir como unir unir el aprendizaje de las nuevas tecnologías con pues el desarrollo de las habilidades para el siglo XXI muchas gracias María Paulina y hay otra hay otra hay otra pregunta que nos formula nuestra colega de la Secretaría de Educación de Boyacá ahora Janet Sayo y nos dice uno de los principales obstáculos para llevar a cabo la formación de docentes y directivos es que los recursos económicos no son suficientes ¿cómo logran poder hacer la formación? bueno pues efectivamente esa es también una pues una dificultad que hemos tenido digamos que Medellín ha sido yo creo que un municipio privilegiado porque nosotros históricamente hemos tenido como la financiación que proviene de empresas públicas de Medellín entonces digamos que hay unos recursos con los que no necesariamente otros municipios cuentan pero en este en estos últimos dos años ha habido también unos recortes presupuestales muy significativos y la manera como hemos enfrentado esas dificultades es a través de alianzas por eso mencionaba ahorita la importancia de ese componente que tenemos de alianzas y convenios en el Centro de Innovación del Maestro porque por ejemplo este año ha sido fundamental para poder para poder ofrecer formaciones muchas de las formaciones que dimos este año fueron ad honorem dadas por esos aliados que históricamente han trabajado con nosotros y que también están muy comprometidos como con la transformación educativa de la ciudad entonces ahorita en esta época pues de dificultades económicas generosamente nos han proporcionado formaciones y yo creo que una estrategia que está por explorar que también es muy positiva es que hay ya unos maestros con mucha experiencia con una formación muy importante y por lo menos en Medellín muchos de sus maestros vienen al Centro de Innovación de Maestro y nos dicen yo quiero compartir con mis compañeros esto que sé quiero hacer formaciones y lo hacen de manera gratuita y generosa creo que el potencial que hay también entre los maestros se puede aprovechar muchísimo cuando hay escasez de recursos tenemos otra pregunta que tendría que ver pues relacionada con tu última respuesta a esta anterior pregunta y es ¿cómo se articula el plan de formación docente con bienestar docente? Bueno esa pregunta también es muy importante digamos que bienestar docente o sea el equipo de bienestar docente se encarga de las intervenciones específicas para lograr el bienestar de los maestros por ejemplo bienestar docente sabemos que los maestros de Medellín muchos de ellos están presentando problemas graves de salud mental depresión ansiedad cierto entonces bienestar docente por ejemplo interviene ofreciéndoles espacios psicológicos donde ellos pueden ser tratados o por ejemplo sabemos que hay dificultades de relacionamiento entre los maestros en algunas instituciones entonces bienestar entra y interviene en esos espacios para que se mejoren los ambientes de trabajo entre los docentes MOVA no hace eso el centro de innovación del maestro lo que hace es más formaciones orientadas al desarrollo socioemocional entonces trabajamos bueno formaciones para que entiendan la importancia de la estabilidad mental la importancia de tener buenas relaciones con su entorno ofrecemos espacios de de exploración de la creatividad a través del arte o sea que el maestro tenga espacios de esparcimiento también pero ya más desde la formación no tanto desde la intervención psicológica como tal muchas gracias María Paulina pues mira en el chat hay otras dos preguntas que nos hacen alrededor del tema que te agradecería las que pudieras revisar y contestarlas en el mismo chat por temas de tiempo y con esto pues agradecerte María Paulina su intervención y la presentación que como dice el profesor Francisco nos muestra pues todo el trabajo que ustedes han venido desarrollando más pesado como un ecosistema que como un punto focal y centrado únicamente en la formación de docentes entonces muchísimas gracias por esa novedosa posibilidad de incluir o más bien de evidenciar el proceso de formación al interior de un ecosistema más ampliado y muy en articulación con el modelo de desarrollo que se tiene para la ciudad de Medellín entonces muchísimas gracias a ti Claudia y a la gente del ministerio muchísimas gracias a ustedes entonces le voy a dar entonces la palabra a los representantes de la Secretaría de Educación de Bogotá que también nos van a compartir su experiencia alrededor de la formación avanzada en lugar de la misma en el plan territorial de formación docente y los retos para el ejercicio de la profesión docente entonces le doy la palabra a la Secretaría de Educación de Bogotá les agradezco que se presenten buenos días ¿cómo estás? buenos días Claudia un saludo muy especial del equipo de la dirección de formación de docentes de Bogotá me acompaña María Teresa Gutiérrez Joan Vázquez y Nathalie Romero y quien les habla Nancy Martínez directora de formación de docentes e innovaciones pedagógicas igualmente un saludo muy especial para el profesor Francisco Cajiao su conversación sus primeras palabras en este encuentro nos ambientan esta presentación porque desde hace mucho tiempo y con la experiencia que también el profesor Francisco tuvo en Bogotá como subsecretario daremos cuenta de cómo la ciudad de Bogotá ha avanzado de manera significativa para pensarse los temas de la formación de nuestros maestros y maestras en una perspectiva que como bien lo señalaba María Paulina tiene que ver muchísimo con una ciudad que cuenta con unas condiciones muy específicas al igual que Medellín pero que tiene también una posibilidad de apoyar a otras entidades territoriales en esta reflexión de parte de nuestro subsecretario Mauricio Castillo quien hubiera querido estar en esta presentación pero por situaciones de último momento no lo pudo hacer entonces daremos paso a esta presentación también pues lógicamente con un agradecimiento al ministerio por tener en cuenta a nuestra ciudad de Bogotá para este encuentro como son breves minutos los que vamos a tener le agradezco a Maite nos suba la presentación por favor María Teresa no sé si no yo la compro es que creo que ya viene ¿ya la están viendo o no? Aún no Nancy todavía no la estamos viendo a ver vamos a mirar si yo la puedo hacer por aquí entonces ¿ahora sí? Sí bueno muchísimas gracias entonces Maite yo la comparto por acá bueno primero que todo el tema que nos propusieron es que hablemos desde la formación avanzada en el plan territorial de formación docente y los retos para el ejercicio de la profesión docente esta experiencia la vamos fundamentalmente a orientar a a ese propósito que nos ha encomendado el ministerio por supuesto que hablar del plan territorial de formación docente como también lo señalaba mi antecesora implica pensarse en una ciudad que ha tenido unas condiciones particulares entonces básicamente nos vamos a referir en esta presentación a la experiencia de Bogotá en formación docente teniendo como elementos fundamentales estos dos asuntos que ustedes ven aquí el primero el reconocimiento de ese saber pedagógico de los maestros y el liderazgo y el rol protagónico en la transformación pedagógica de la ciudad que está planteada en nuestro plan de desarrollo distrital un nuevo contrato social y ambiental por la Bogotá del siglo XXI o sea es clarísimo que el plan territorial sí señora problemas de sonido aló si nos están escuchando sí Nancy el sonido está bien ah bueno sí Nancy estamos escuchando lo que lo que te quiero decir es que si puedes por favor poner la presentación en modo presentación para que se pueda ver mejor para agrandarla sí señora gracias con mucho gusto listo así perfecto gracias bueno muchísimas gracias entonces como estaba mencionando el tema de la formación docente en la experiencia de Bogotá parte de tomar dos elementos fundamentales uno el reconocimiento del saber pedagógico de los docentes el liderazgo que han tenido a lo largo del tiempo y el rol protagónico en lo que hemos denominado como un elemento fundamental en el plan de desarrollo Bogotá 2020-2024 la transformación pedagógica en el marco en el contexto de ciudad este proceso indiscutiblemente que pasa por una comprensión de todo el acto educativo en los territorios o sea pensamos esta experiencia desde los colegios desde la capacidad que también hemos ganado de trabajar con las comunidades con las organizaciones del magisterio con las alianzas con las universidades tenemos esta perspectiva desde lo que llamaríamos una apuesta por lo ético por lo político y por lo epistemológico o sea este énfasis tiene estos tres elementos estamos pensando cualquiera de los programas de formación en el marco del plan territorial ustedes lo podrán ver en el documento que está expuesto en el ministerio en el enlace del ministerio de los planes territoriales que esta apuesta pasa por estos tres elementos una apuesta ética porque consideramos que la formación docente tiene un énfasis en este caso en la práctica pedagógica en ese reconocimiento a la práctica pedagógica de los maestros como una acción política o sea el maestro como un sujeto político con una identidad personal y profesional que se pone en escena que se pone en juego en su acto educativo en los contextos escolares ya a eso también se había referido el profesor Cajiao y nos parece importante plantear este asunto como un elemento central el segundo como una apuesta política porque la formación docente además de comprender la práctica pedagógica como ámbito de primer orden para la construcción de la autonomía docente y para el desarrollo de su saber pedagógico se piensa no solamente desde lo individual no solo en lo que es capaz de reflexionar y hacer el maestro sujeto individual sino desde lo colectivo y por eso el énfasis en el trabajo colaborativo con las redes con los colectivos con los grupos de investigación con instancias como la que tiene particularmente Bogotá con el Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico y DED donde se generan una cantidad de acciones que muestran esa capacidad de agenciamiento de los maestros cuando la política los contempla como unos actores fundamentales como unos sujetos más bien fundamentales en el campo en el ámbito pedagógico y una tercera una apuesta epistemológica porque la formación docente supone una práctica pedagógica en clave del saber que se configura o es configurado en los actos educativos sino simplemente como un ejercicio instrumental de estos saberes o sea el énfasis por lo disciplinar tiene un elemento importante siempre y cuando se ponga en juego con esta capacidad que tienen los maestros de contextualizar ese saber de ponerlo en juego para resolver problemas también lo planteaba el profesor Cajiao pero también para generar unas condiciones diferentes del vínculo con los estudiantes y con sus comunidades en este sentido recogemos lo que se ha venido trabajando a lo largo del tiempo en Bogotá apostamos por un sistema integrado de formación docente creemos que ese sistema sigue en construcción cuenta muchísimo con la política nacional pero se instala en unos referentes también del logro de la ciudad el primero la formación inicial que como bien lo mencionaba al inicio Claudia se dirige a maestros y maestras que se encuentran en el inicio de su ejercicio docente y apuestan a la construcción de una práctica pedagógica como etos profesional aquí el vínculo con nuestra escuela normal María Montessori se vuelve un elemento fundamental el reconocer que gran parte de los maestros que se vinculan al sector educativo tanto oficial como privado provienen de la experiencia de la formación que tienen en las escuelas normales y las escuelas normales también están y particularmente nuestra escuela normal María Montessori está en esa capacidad de poder generar unas condiciones de trabajo con la Secretaría de Educación para pensarse en los temas de la formación inicial la formación permanente continua como se establece a nivel nacional se orienta fundamentalmente este es el segundo elemento a la cualificación de la práctica docente en un contexto de la cotidianidad escolar me interesa muchísimo seguir haciendo el énfasis y colocando el acento sobre la acción en los contextos escolares las aulas de clase pues son fundamentales pero más que eso es el contexto escolar en su dinámica que involucra entre otros dos asuntos como bien se ha planteado a lo largo del tiempo en procesos de investigación y innovación que se acercan con el apoyo de las universidades de los centros de investigación que desarrollan estos procesos de formación permanente y aquí también resulta muy importante reconocer que debido a las circunstancias particulares que tuvimos por la emergencia sanitaria del COVID las universidades los centros de investigación todos los que han venido acompañando a la Secretaría de Educación de Bogotá en la formación de los maestros también hicieron una contribución para aportar un conocimiento útil pertinente y muy rápido y apoyar a los maestros en las circunstancias particulares que tuvieron en la virtualidad en esta educación remota a la que obligó la emergencia sanitaria y un tercer elemento la formación avanzada que también pues es bueno reconocerlo Bogotá tiene una apuesta en el plan de desarrollo de apoyar a nivel posgradual a 5000 maestros en maestrías y doctorados y pues lógicamente que este propósito tiene que ir acompañado con un ejercicio fundamental de pensarse el saber pedagógico construido a partir de la práctica pedagógica no es únicamente apoyarlo para que accedan a un programa de formación posgradual sino y fundamentalmente que esto tenga alguna repercusión en su práctica pedagógica en los colegios siendo así hemos estructurado lo que llamaríamos la pertinencia de la oferta de formación avanzada con varias acciones aquí este gráfico nos ilustra un poco esas acciones acciones fundamentales en el marco del sistema de formación primero lo que tiene que ver con armonizar la oferta o sea generar una oferta que cumpla con unas ciertas particularidades y segundo construir alianzas unas alianzas que también permitan profundizar ese sentido y ese propósito de lo que hacen las entidades formadoras en la primera línea estos tres elementos son fundamentales el reconocimiento de las particularidades de las prácticas pedagógicas la conexión con la cotidianidad escolar de estos procesos de formación y el reconocimiento de los maestros y maestras como sujetos de saber pedagógico en cuanto lo que tiene que ver con las alianzas se han generado acciones que también han permitido como generar configurar esta pertinencia a la oferta de formación la participación activa en la construcción de la gestión del sistema contamos con la participación muy importante en el plan en el comité territorial de formación docente de las universidades de las entidades de las organizaciones sociales por supuesto de los sindicatos pero también estamos haciendo con ellos un ejercicio de construcción colaborativa no se enmarca únicamente en el espacio del comité sino que lo hemos ampliado y uno de estos espacios muy importantes también es el seminario permanente de formación docente que genera unas condiciones de apropiación de un conocimiento un poco más situado sobre el efecto que pueden tener y las decisiones que también pueden tener las universidades cuando presentan una propuesta de formación posgradual un foro abierto de la discusión sobre la formación que como lo decíamos el seminario permanente seguramente es el que más ha logrado acumular un conocimiento que hoy en día podemos compartir con todos ustedes pero también una discusión que se va generando en las reflexiones que los maestros van apropiando sobre estos procesos de formación ya hay un grupo importante de maestros que se han vinculado y ellos también hablan de cara a ese proceso de formación situada que les aporta la formación a nivel avanzado a nivel posgradual y unos acuerdos sobre la práctica pedagógica como experiencia de aprendizaje eso nos parece importante es una categoría que la hemos venido construyendo que se está animando en el marco también de hacerle el seguimiento a los programas específicos que viene acompañando la Secretaría de Educación en este digamos en esta reflexión le apostamos a una acción intencionada y sostenida así la hemos llamado porque la Secretaría de Educación al impulsar este trabajo conjunto entre la dirección de formación de docentes e innovaciones pedagógicas y el comité distrital de formación docente logra pues en un tiempo relativamente rápido recordemos que de un cambio de gobierno a otro se producen unas acciones de continuidad en ese primer semestre el periodo de armonización luego entramos en un periodo de reflexión que lee de manera muy particular las apuestas del plan de desarrollo distrital que revisa también muy a profundidad lo que son los recursos que se destinan que plantea esas líneas de avance que se han logrado en la ciudad pero que se requieren formalizar a través del plan territorial de formación docente entonces ya contamos con este plan territorial 2020-2024 esa es una acción intencionada y la entendemos sostenida porque se ha construido con los maestros y maestras de Bogotá este plan territorial que además le hemos puesto ese título es con los maestros y las maestras de la ciudad tiene énfasis en estos cuatro asuntos pensarnos la formación situada desde la pertinencia la relevancia de vincular en todo el proceso formativo en los contextos singulares particulares y en los sujetos de esos contextos el segundo pensarnos en clave de comunidades de saber pedagógico porque también entendemos que la formación reconoce esa dimensión colectiva y que identifica que logra una afiliación por decirlo así de los maestros en prácticas pedagógicas que les son comunes que logran vincularlos el tercero la cuestión docente y el desarrollo de capacidades bien lo mencionaba también el profesor Cajado tenemos que pensar en unas experiencias de formación más humanas que reconozcan la necesidad de construir prácticas pedagógicas de reconstruirlas si se quiere pero en un escenario un poco más amplio de pensarse la educación como un elemento fundamental de la dignificación de la persona humana como un elemento fundamental para el ejercicio de lo que hemos llamado las libertades pero responsables de maestros y maestras de pensar el tema de la formación y la educación de nuestros jóvenes y nuestros estudiantes niños y niñas y cuarto por supuesto que le seguimos apostando al sistema abierto flexible e integrador de formación como una posibilidad de un sistema que se estructure teniendo en cuenta particularidades del campo educativo y también de estas apuestas por el campo pedagógico el plan territorial así se ha planteado unas líneas de acción las líneas de acción son cinco la primera de ellas la formación en contexto de ciudad como un espacio educativo y cultural allí lo que hemos avanzado es en la articulación de rutas trayectorias de formación con las dinámicas escolares las necesidades de los territorios los retos de la ciudad y de la educación en el siglo XXI como también lo señalaba Paulina necesitamos pensarnos en la perspectiva de esas demandas que a nivel global se están dando para la educación y que también marcan una diferencia y una posibilidad de transformar segundo el fortalecimiento de las capacidades de los maestros allí nos vamos más por la perspectiva hay unas capacidades de maestros y maestras que se desarrollan en unos contextos a veces muy particulares la de los redes los colectivos algunas instituciones pero que es necesario que también la Secretaría de Educación las piense desde el ámbito del bienestar docente pero también desde el ámbito de unas capacidades que se aprenden unas capacidades que se construyen y que se generan con procesos de formación pertinentes el impulso a procesos de formación situada tenemos experiencias que nos muestran que trabajar con los colegios que trabajar con colectivos de maestros en los colegios generan unas transformaciones mucho más profundas que las que habitualmente se pueden generar con la formación avanzada posgradual por intereses particulares de los maestros y el fortalecimiento de alianzas con actores y sectores como clave para la formación de los maestros y las maestras un segundo elemento que pues también es hilo conductor y está en el plan de desarrollo de Bogotá como una de las metas importantes la innovación para la transformación pedagógica este asunto lo hemos venido desarrollando en dos líneas el fomento e impulso de procesos de experiencias de innovación pedagógica a través de nodos territoriales de innovación en los territorios se producen estas experiencias de innovación tenemos una experiencia que viene del gobierno anterior que se llama las escuelas que siguen haciendo realizando acciones en el marco de los colegios en el marco territorial y todo lo hemos logrado concentrar un poco desde la experiencia de lo que denominamos ciudad maestra el centro de innovación ciudad maestra y las estrategias virtuales de innovación serán la posibilidad de avanzar en esta línea de innovación para la transformación pedagógica también hemos logrado la integración intercambio y divulgación de un saber pedagógico esto con un aliado que sigue siendo muy importante en la ciudad de Bogotá el IDEO el tercero la política para el reconocimiento del saber pedagógico y la labor docente allí básicamente hemos avanzado en dos líneas el fortalecimiento de colectivos de redes de colectivos de maestros como comunidades de saber pedagógico el reconocimiento y apoyo a la producción divulgación y circulación de este saber pedagógico desde los aportes de la investigación y la innovación y ya contamos con unas publicaciones que se han logrado realizar precisamente en ese marco que plantea la política de reconocimiento del saber pedagógico y de la labor docente el cuarto la inclusión y el diálogo intergeneracional Bogotá es una ciudad que le ha apostado muchísimo a estos temas bueno en general todo el país contar con una dirección de inclusión tener un vínculo con otras secretarías de despacho que hacen un trabajo directo con las comunidades nos ha permitido también darle un escenario de posibilidad a acciones como las que les presentamos aquí el apoyo al fortalecimiento y aplicación de los semilleros escolares y grupos de investigación la generación de espacios de encuentro de intercambio entre maestros que inspiran grupos de jóvenes maestros nobeles grupos de maestros y maestras que buscan explorar otras formas de interacción y relación con la escuela y su comunidad el desarrollo de programas de formación que permiten afianzar la perspectiva en el marco de derechos de las mujeres de las comunidades indígenas de las comunidades afrodescendientes de los pueblos rum entre otros y el quinto la formación y el reconocimiento docente en contexto de ciudad región esta idea es una idea que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que logra irse materializando de acuerdo también a los vínculos que logramos generar con entidades territoriales cercanas y con entidades territoriales un poco que se han vinculado a las redes y colectivos de maestros allí fundamentalmente hemos avanzado en el fortalecimiento progresivo de canales de intercambio difusión divulgación de una construcción y apropiación del saber pedagógico producido por los maestros por las maestras directivos docentes en la región metropolitana bogotá cundinamarca y recientemente con la escuela de directivos docentes lo hemos ampliado a nivel del país ¿cuáles son los retos? si llevamos en esa formación avanzada la hemos sintetizado en estas tres ideas la primera la recuperación de la vigencia histórica del sentido político social y cultural de la escuela como una institución democrática una institución donde se pueden generar esos cambios también nos lo anunciaba al inicio el profesor Cajiao es en los colegios en las comunidades donde se producen esas transformaciones segundo concebir y conformar y forjar nuevas estructuras institucionales que creen las condiciones para proyectos educativos más autónomos que permitan una acción colectiva de maestros con estudiantes de procesos de innovación e investigación que redunden en la construcción de nuevos escenarios y dispositivos de interacción pedagógica y un tercero la acción colaborativa entre las instituciones educativas la academia y por supuesto la Secretaría de Educación de Bogotá bueno los invitamos de todas maneras a que vayan a la lectura de nuestro plan territorial de formación docente estamos en la mayor disposición de compartir con ustedes las ideas que siguen rodeando todo el sistema mismo de formación pero también estos elementos estas cinco énfasis que hemos planteado para nuestro plan territorial de formación docente en los próximos años muchísimas gracias y quedamos atentos a sus comentarios muchas gracias a ti Nancy por la exposición por las precisiones frente a los avances que han tenido ustedes desde la Secretaría alrededor del plan territorial de formación y pues todo el transformo no solamente operativo sino conceptual de la de la de la formación de los docentes y cuáles son las líneas orientadoras que ustedes han decidido para estos procesos de formación no sé si Francisco tengas algunos comentarios observaciones y reflexiones alrededor o damos paso a algunas preguntas no lo mismo que con Paulina esto es buenísimo porque se empieza a enterar uno con calma y despacio de lo que está sucediendo bueno en el país porque con tanta mala noticia es chévere saber que hay cosas buenas hay hay una hay una idea que se me atraviesa esto no es un comentario a los planes sino una idea que se me atraviesa que puede ser muy bonita y es y es mirar qué se le podría a uno ocurrir como como grandes desafíos colectivos que movilicen a los maestros en en los colegios porque eso sería a partir de lo que decía Nancy de de fortalecer mucho el desarrollo colectivo no solamente el maestro individual sino el maestro como hay una distinción que es muy interesante que es entre el docente y la docencia la docencia es el trabajo que hace un equipo de maestros en un colegio y qué bonito que los colegios se plantearan grandes desafíos para cumplir en uno o dos años que involucraran a todo el mundo pero bueno eso es parte de ya cuando uno empieza a delirar por otro lado pues saludar a Nancy a Maite y a toda la gente de la secretaría con la que he aprendido mucho y me han dado mucha alegría personal a lo largo de los años muchas gracias a ti Francisco en Nancy hay un comentario y una pregunta por parte de nuestro colega Giovanni Castañeda líder de calidad de la secretaría de educación de Fusagasuga que me va a permitir pues leerte y formularte la pregunta dice así gracias a Nancy por la presentación del plan muy importantes las apuestas que Bogotá viene haciendo en cuanto a formación de docentes y directivos que pueden inspirar a otras entidades territoriales certificadas teniendo en cuenta las particularidades de los territorios de ahí destacar la línea de formación docente en el contexto de ciudad región qué avances se pueden identificar de esta línea gracias bueno muchísimas gracias Giovanni aprovecho para saludarte desde Bogotá hemos tenido la oportunidad de acompañar un ejercicio promovido precisamente por Giovanni en Fusagasuga con varios colegas directivos y esas pequeñas acciones que parecen en un momento dado como 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 muy puntuales son las que van construyendo como esa confianza para seguir avanzando en estas cinco en esta quinta línea estratégica Bogotá tiene una responsabilidad la entendemos así cada vez que que nos comprometemos con la región cada vez que comprometemos intentar hacer un acercamiento a procesos que se jalonan desde la ciudad de Bogotá pero con con la apuesta de otras entidades territoriales encontramos allí como también lo señalaba el profesor Cajia una beta de posibilidades voy a nombrar básicamente tres pero seguramente que vamos a ir pensando otras estamos desarrollando muy en la perspectiva de investigación con la universidad distrital y con las redes y colectivos de maestros grupos de investigación una experiencia relacionada con el acontecimiento pandémico porque es absolutamente claro que eso nos cambió la vida nos cambió la perspectiva misma desde la cual nos aproximamos a la docencia voy a tomar prestada el comentario de Francisco en ese sentido o sea pensarnos lo que dejó la pandemia significa entre otras cosas poderlo trabajar desde las reflexiones desde las narrativas de los maestros y sus comunidades entonces allí tenemos una posibilidad de compartir y de trabajar junto con la universidad distrital un proyecto que viene construyendo las redes de maestros de Bogotá para hablar del acontecimiento pandémico ellos en su calidad de co-investigadores de esta experiencia van a producir unas reflexiones una publicación desde esas experiencias que esperamos compartirlas el año entrante con ustedes y generar un vínculo para que hagamos esa reflexión a nivel territorial la segunda y muy en esa perspectiva también de que tenemos que aprovechar lo que hay en el país hacemos parte y creo que varias de las entidades territoriales que nos acompañan de la comisión del océano esta comisión hace una reflexión sobre varios asuntos pero particularmente lo que tiene que ver el problema del agua los temas del agua como el agua como lo que pasa en Bogotá como lo que pasa en la región en Cundinamarca en el país llega directamente a nuestros océanos y somos responsables de generar una política de conservación desde aquí y en ese en ese contexto de participar en la comisión oceánica construimos con la dirección de preescolario básica y pues con varios grupos de maestros una experiencia de Bogotá un gran océano entonces seguramente podemos extenderlo a la región y una tercera que ha sido ya conocida de varios de ustedes es la que se viene trabajando con la escuela de directivos docentes un grupo de maestros rectores y rectoras decidieron construir pensarse proponer más bien como un hecho autónomo de liderazgo de ellos mismos que se ha venido construyendo incluso con el apoyo de Francisco en otros momentos en la escuela de directivos docentes y entonces allí ya se ha hecho una vinculación a varias entidades territoriales para que se involucren con la escuela para que hagan parte de la escuela entonces creo que en esas tres líneas podríamos inicialmente compartir esta experiencia de la quinto énfasis Bogotá una Bogotá región como un elemento fundamental para construir este saber pedagógico que contribuye con la formación de nuestros maestros Muchas gracias Nancy hay otra pregunta que no la hacen por el chat pero que te agradecería por temas de tiempo pudiera responder por el mismo chat que tiene que ver con básicamente el impacto de estos procesos de formación en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje entonces te agradeceríamos la pudiera responder así como también lo ha hecho María Paulina nuestra colega de la Secretaría de Educación de Medellín Con mucho gusto Gracias de verdad que mil gracias por tu exposición y pues por las respuestas también a las preguntas que como se ha evidenciado nos dan bastantes luces a las demás secretarías para seguir avanzando en estos procesos de formación entonces le doy la palabra en este momento a la Secretaría de Educación de Pacatativa ellos nos van a compartir su experiencia y su trabajo alrededor de la viabilidad del plan territorial de formación frente a dos características que estos planes tienen es coherencia y pertinencia y viabilidad del mismo plan entonces le doy la palabra a los representantes de la Secretaría de Educación de Pacatativa para que por favor se presente y den inicio a su exposición muchas gracias muchas gracias la audia muy buenos días para todos para compartir por la experiencia que tiene Pacatativa la compañía la compañía Camilo Hurtado Camilo es el profesional de mejoramiento de la Secretaría de Educación con tales que la elaboración de este plan territorial en conjunto con el área de calidad educativa y pues fue aprobado por el Comité Territorial de Formación Docente la vigencia que tiene este plan es del 2020 al 2023 entonces Camilo me va a ayudar a compartir pantalla Camilo gracias Camilo colócalo por favor bueno entonces contarles que el plan territorial pues tiene la vigencia 2020-2023 comentarles que sí que está en el marco pues del plan de desarrollo facultativa correcta un propósito común el propósito uno desarrollo social integral correcto nuestro programa de educación como tal está en el programa 2 educación con calidad acceso a tecnologías de la información y la comunicación desarrollo de ciencia tecnología innovación y el tema de calidad educativa está en el programa 2.2 educación con calidad donde ya hablamos de todos los temas de calidad y pues de marco de procesos de formación docente tenemos una meta puntual que es la meta 45 que es vincular en procesos de fortalecimiento a la formación y mejoramiento de sus habilidades pedagógicas sociológicas a 100 docentes en el cuatrenio eso hace parte de la meta y pues con este es el digamos que la viabilización que tenemos para efectos presupuestales sigue Camilo contarles que los objetivos del plan territorial y de esta conformación en general el plan territorial de formación frente a las necesidades en pedagogía didáctica metodología innovación incorporación de las TIC en el aula como acción de mejoramiento continuo en el proceso de enseñanza aprendizaje fortalecer la formación a 100 docentes para mejorar la actividad pedagógica y lúdica a través de apoyos y recursos para participar en foros diplomados congresos talleres conversatorios entre otros un tercer objetivo siguiente crear en el cuatrenio cuatro redes de conocimiento como estrategia de formación docente y oportunidad de repensar su práctica pedagógica fortalecer aprendizaje de los estudiantes otros objetivos implementar comunidades de aprendizaje en las instituciones educativas como estrategia para mejorar la enseñanza y la convivencia escolar y fortalecer la educación inicial en el marco de la atención integral comentarles que en la construcción de este estos son los objetivos principales de plan territorial de formación docente siguiente que se tuvo en cuenta para la construcción de la construcción del plan territorial de formación se tuvieron en cuenta los elementos de contexto la matrícula con tal es que en facultativa tenemos 26 establecimientos educativos hacen parte de 11 colegios oficiales tenemos una matrícula en este momento de 16.500 estudiantes se tuvo en cuenta también los componentes de la evaluación externa es decir los resultados de pruebas a ver todo el tema de la clasificación de resultados en los planteles tanto de colegios oficiales como el sector privado también se tuvo en cuenta el cuadro de resumen de la autovaluación institucional por meta los planes de mejoramiento institucional y las evaluaciones de desempeño docente con tal es que tenemos 742 docentes para el año 2019 los 408 docentes pertenecientes al decreto 1278 se evaluaron 370 y pues digamos que allí se evaluó todos tienen un promedio superior a 90% sigue la mayoría de los docentes pues obtuvieron una puntuación mayor a 90 puntos las competencias evaluadas pues todos conocemos los protocolos de evaluación gestión académica la gestión administrativa la gestión comunitaria las competencias comportamentales el promedio es superior a 90 la única que está la gestión comunitaria 89.5 y pues aquí nosotros graficamos hacemos un análisis profundo de esto esto en compañía pues de nuestro profesional de evaluación de desempeño docente siguiente también frente a esta a esta evaluación de desempeño que dijimos nosotros como entidad territorial hay que fortalecer hay que capacitar y cualificar a los docentes que tienen un mejor menor puntaje en estas evaluaciones de desempeño docente también hicimos pues la caracterización del nivel de formación docente en cuanto a los docentes que hacen parte del decreto 1278 cuántos tienen doctorados en educación especialización en educación especialización en otras áreas cuántos son licenciados cuántos tienen maestría en educación maestría en otras áreas normalistas profesionales técnicos o tecnólogos y pues cuántos tenemos allí el técnico o tecnólogo ese es un administrativo que tenemos allí sigue en cuanto al decreto 2277 el mismo ejercicio cuántos pues la formación que tienen el nivel de formación que tienen estos docentes sabemos que los docentes del 2277 pues la gran mayoría tienen especialización en otras áreas sí qué definimos frente a estos a este insumo o a estos resultados y análisis de resultados de evaluación de desempeño de estudiantes de docentes y las evaluaciones institucionales las estrategias se define que las estrategias para la formación planteadas son formación asesoría acompañamiento asistencia técnica in situ mediadas por ambientes o entornos virtuales la generación de diplomados programas de formación permanente de docentes posgrados en pedagogía educación investigación educativa y pedagogía en áreas específicas de la educación la metodología es para la innovación pedagógica didáctica curricular que facilite el aprendizaje en áreas críticas y la formulación de currículos pertinentes la formación de investigación educativa ya lo mencioné apropiación de uso pedagógico de las TIC formación de docentes en incorporación de modelos flexibles para la atención de la población educativa rural la actualización y formación de docentes y directivos en el idioma inglés manejo de lengua oral y escrito y estrategias didácticas y metodológicas para la enseñanza esto fue lo que nos arrojó estos análisis siguiente siguiente entonces definimos el plan anterior definimos el plan operativo del plan territorial de formación con el fortalecimiento en el diseño curricular plan de estudios procesos de evaluación y seguimiento al aprendizaje con el fortalecimiento de la educación con innovación tecnológica en el municipio de Facatativá para formar a 400 docentes en la incorporación de programas de uso y apropiación en TIC definimos que se deben hacer metodologías para la innovación pedagógica didáctica y curricular en procesos de formación docente pues a estos 100 docentes formación y fortalecimiento de las redes pedagógicas de modestros con tal es que esta es una experiencia muy importante que ha tenido la entidad territorial teníamos cuatro redes pedagógicas teníamos conformada la red de lenguaje la red de matemáticas la red de docentes orientadores y la red de inglés conformamos otras cuatro redes ya hoy tenemos ocho redes las nuevas redes fue la red de preescolar la red de docentes de preescolar que ha trabajado de una manera maravillosa realmente la red de ambiental también está orientada a todos estos proyectos ambientales escolares también estamos trabajando de manera articulada con el comité interinstitucional de educación ambiental el CIDEA con tal es que la nueva la red de informática y tecnología y la otra red nueva en la red de camil de ciencias sociales ya me acordé la de ciencias sociales bueno sigamos otro en el marco pues estas redes han hecho unas cosas maravillosas encuentro de compartir saberes diálogo de saberes compartir experiencias hemos desarrollado ferias de experiencias en este tema la virtualidad también logramos desarrollar grandes cosas grandes procesos de formación y capacitación talleres y ahorita pues ya en la presencialidad también nos volvimos pues a vincular y a vernos presencialmente otro plan operativo que se tiene planteados el fortalecimiento de la educación inicial en el marco de la atención integral el mejoramiento de las competencias comunicativas de lengua extranjera en las instituciones educativas y la formación docente para fomentar los semilleros de investigación en las instituciones educativas con tales que logramos este año conformar nueve semilleros de investigación y pues ya estamos trabajando en esto el próximo año pues a mediados de marzo estamos ya planeando nuestro primer simposio de estos semilleros de investigación sigue y un octavo proyecto de fortalecimiento de los proyectos educativos y los planes de mejoramiento entonces ¿qué hacemos con ellos? pues hacemos acompañamiento de las instituciones educativas oficiales en la actualización y resignificación del PIPMI para promover oportunidades de aprendizaje en los estudiantes garantizar que las instituciones educativas implementen proyectos transversales no tan solo los obligatorios también estamos implementando la cátedra de facultativa que este año también logramos grandes avances en la incorporación y en la formación de la incorporación de esta cátedra en los proyectos transversales brindar herramientas como el diseño universal de aprendizaje a los docentes para la educación inclusiva con tales que la apuesta facultativa es la formación en educación inclusiva y en el diseño universal de aprendizaje hicimos un diplomado en diseño universal de aprendizaje beneficiando pues a 45 docentes con la fundación Saldarriaca Concha también tuvimos y pues la vinculación que tenemos de contratación de las OPS de estos muchachos que nos acompañan docentes de apoyo promover en las instituciones programas para el desarrollo de competencias ciudadanas y convivencia escolar y pues todo el desarrollo que tenemos allí orientados a los comités de convivencia escolar como hemos dinamizado y activado el comité territorial de convivencia escolar y los comités de convivencia escolar pues el acompañamiento desde calidad educativa básicamente creo que no es más esta es la presentación nosotros pues diseñamos este el plan territorial como tal en el documento como tal teniendo en cuenta pues los componentes de formación docente el uso de la apropiación de los TIC y el acompañamiento permanente en los planes de mejoramiento institucional y en los PEG la viabilización en cuanto a tema presupuestal pues esto va muy aunado al plan operativo anual de inversiones con tales que tuvimos el año pasado tan solo pues una inversión de 100 millones de pesos estamos esperando pues el presupuesto de este año pues esperamos que sea igual y ya estamos gestionando para ofrecerles a los docentes especializaciones en pedagogía básicamente esta es nuestra presentación muchas gracias Luz Angélica por comentarnos y por compartir este recorrido que han hecho sobre todo en la formulación y lograr pues que el plan cumpla como con los requisitos que se han estipulado para primero su formulación y segundo su desarrollo sobre sobre esta sobre lo que tú nos has compartido no hay preguntas no hay comentarios al respecto entonces pues seguramente nos quedó tan clara tu presentación sobre el proceso gracias no hay preguntas por parte de los asistentes y pues efectivamente nos menciona que todo ha sido muy claro que muchísimas gracias Luz Ángela nos relaciona John Jairo García entonces pues les agradecemos a las tres secretarías que nos han acompañado tanto la de Medellín como la de Bogotá como la de Pacatativa en compartirnos su experiencia cada una de una secretaría de educación tanto a nivel distrital como a nivel municipal entonces efectivamente ha sido muy enriquecedor lo que nos han lo que nos han comentado lo que nos han compartido y sobre todo esa experiencia que reitero puede ser revisada y adaptada a los contextos de otras secretarías que todas están en en diverso nivel de desarrollo y podríamos decir que de maduración frente a sus reflexiones trabajo y formulación implementación y seguimiento evaluación de esos planes territoriales de formación aquí lo más importante que nosotros consideramos es necesario tener siempre presente ese fin último de este trabajo de la formación de docentes que más allá de cumplir un requisito formal que lo menciona una normatividad en el sector de la educación si consideramos es un es una apuesta importante que se hace no solamente de los territorios sino también desde la nación para promover apoyar y seguir fortaleciendo todo el desarrollo profesional de los docentes en reconocimiento de que su trayectoria de formación no solamente se hace en el ciclo inicial sino que también se hace en el transcurso de este proceso de su práctica pedagógica ya cuando están vinculados a las instituciones educativas y un trabajo constante continuo muy comprometido en las instituciones educativas y en las aulas de clase y que el fin último es el beneficio de los aprendizajes los desarrollos y las trayectorias educativas de los niños niñas, adolescentes y jóvenes que tenemos en el país y en nuestras instituciones educativas muchísimas gracias a estas yo quisiera hacer un comentario general Claudia yo creo que es pertinente porque tenemos tres secretarías muy diferentes pero dos de las cuales están en ciudades que cuentan con recursos propios importantes tanto el caso de Medellín como el caso de Bogotá son entidades territoriales que digamos que son ricas porque son populosas las administraciones tienen oportunidad de dedicar recursos a la educación adicionales a los que se reciben por el sistema general de participación o las fuentes nacionales mientras que hay otras entidades territoriales que no cuentan con tanto pero igual pueden hacer una labor muy interesante también hay que ver que si bien no cuentan con tantos recursos tampoco tienen tantos maestros y entonces el tema de dimensión les permite ser muy creativas y les permite aprovechar muy bien los recursos que tienen a su alcance entonces yo creo que eso vale la pena tenerlo en cuenta porque primero las que son más fuertes como ya lo plantearon tanto Nancy como María Paulina tienen una maravillosa disposición a colaborar y aportar a otras creo que hay muchos eventos en este momento y muchas cosas que gracias a la pandemia ahí sí han ido quedando en reservorios de YouTube etcétera que pueden ser muy bien aprovechados por otras entidades que no cuentan con tantos recursos y de alguna manera se pueden ver cosas como las que señaló Angela Luz Angélica Luz Angélica perdón que es ver la capacidad que tienen unos maestros de colaborar con otros y esto es muy interesante y muy valioso muchas gracias Francesco muy pertinente estas palabras y los invitamos a todos y a todas a que consulten los planes territoriales de formación que están publicados en la página web del ministerio llevamos aproximadamente unos 22 planes publicados en donde pues ahí podrán también evidenciar el trabajo que han hecho algunas secretarías alrededor de su política de formación de sus apuestas de formación y obvio se consolidan a través de estos planes territoriales de formación nos preguntan sobre el link de la página del ministerio está en la web del ministerio en el espacio de adelante maestros en el espacio de formación continuo ya ahora les publicamos aquí en este medio el enlace particular para que lleguen más pronto al mismo para que los puedan consultar a quienes estén interesados nos preguntan también por la grabación de este webinar si lo estamos grabando y efectivamente también todos estos talleres están publicados en ese mismo espacio allí hemos publicado tres cuatro perdón cuatro de estos talleres nos faltarían los últimos que hemos desarrollado y este en particular pero próximamente estará toda la serie de talleres que hemos hecho con las secretarías alrededor de este tema publicados en este espacio entonces muchísimas gracias y ya les compartimos el enlace para que puedan consultar tanto los planes territoriales como las grabaciones de los espacios de trabajo que hemos tenido con los grupos de secretarías desde el 11 de junio a la fecha le voy entonces a dar la palabra y nuevamente agradeciéndole a las secretarías que nos acompañan le voy a dar la palabra a mi colega Carlos Parra que nos va a comentar y nos va a compartir un poco la metodología de trabajo que vamos a tener a continuación alrededor de tres mesas de trabajo que van a estar moderadas por Carlos Sánchez nuestro colega del equipo de formación Carlos Parra también colega del equipo de formación y Diana Sandoval de igual manera del equipo de formación y que vamos a contar con unos relatores internos para poder al final de las mesas tener unas relatorías y poder mirar un poco recurrencias retos desafíos reflexiones alrededor de este trabajo y sobre todo de manera muy proyectiva a lo que viene en el 2022 frente a estas apuestas de formación para aquellos estados de desarrollo de cada una de estas políticas y planes territoriales de formación ya sea que algunas secretarías estén formulando su plan territorial y no han terminado de perfeccionar esa formulación ya lo estén implementando o estén haciendo las dos cosas al mismo tiempo porque también esto se presenta y algunas que ya también están implementando a la par estrategias de seguimiento y evaluación de sus planes entonces Carlos te doy la palabra para que por favor nos compartas la metodología de trabajo que sigue a continuación Gracias Claudia Muy bien nuevamente muy buenos días a continuación entonces nos dividiremos en tres mesas de trabajo en estas mesas por favor ubica la presentación en modo presentación para que la podamos ver mejor Gracias Ok Ahí quedó Ok En estas mesas de trabajo hemos abordado también las líneas temáticas de acuerdo a lo que la Secretaría de Educación nos plantearon que presentaban como buenas prácticas en la mesa uno tendremos a la Secretaría de Educación del Tolima la Secretaría de Educación de Nariño y la Secretaría de Educación de Casanare la manera como vamos a pasar las mesas va a ser coordinada desde el máster ya ahora fortaleceremos esa indicación para que ese flujo hacia las mesas pueda hacerse de manera adecuada el moderador va a ser Carlos Sánchez en la mesa dos está la Secretaría de Educación de Caldas la Secretaría de Educación de Medellín la Secretaría de Educación de Bogotá el moderador es Carlos Parra en la mesa tres tenemos la Secretaría de Educación de Piedecuesta la de Barranquilla y la Secretaría de Chía ahí están pues las diferentes líneas vamos a invitar a las personas a los quienes están aquí a renombrar para que puedan identificar a qué mesa van a asistir de igual manera vamos a tener diez minutos aquí de presentación por cada una de las Secretarías de Educación alguna de las Secretarías de Educación me comentó tener algún problema técnico para poder pasar su presentación si eso se llegara a presentar podemos disponer de un poquito más de tiempo para las presentaciones de cada una de las Secretarías paso seguido una vez terminada la presentación de las Secretarías tenemos disponemos de veinte minutos para un conversatorio y finalmente unos diez minutos para precisar las conclusiones con la relatoría se invita a las Secretarías a los asistentes a postularse como relatores los relatores serán seleccionados en cada una de las mesas entonces pues no sé si Carlos buenos días soy Carlos Chica la Secretaría de Educación de Yopal tú tienes identificado a la Secretaría de Educación de Casanare pero no sé si participamos nosotros allí dentro de Casanare somos Yopal perfecto claro que sí claro que sí bienvenidos a la mesa a la mesa uno en este caso entonces pues vamos a proceder para hacer Carlos que pena te interrumpo vale la pena mencionar que hay varias secretarías que están preguntando bueno nosotros no somos ni Tolima ni Nariño ni Casanare ni Calda ni Medellín ni Bogotá ni Piedecuesta ni Barranquilla ni Chía a qué mesa nos dirigimos entonces vale la pena mencionar que el máster los va a ubicar en cada una de las mesas y los va a distribuir en cada una de las mesas entonces te agradecería si nos si les das una orientación más precisa a las secretarías porque pues tenemos Antioquia como un ejemplo a Magandé que nos preguntan bueno Córdoba en dónde nos ubicamos nosotros cada una de las secretarías puede elegir cada uno de los asistentes puede elegir la mesa a la que quieran participar para ello tenemos que renombrar renombrarnos en nuestro como nos estamos identificando en el chat para que aparezca la mesa en mi caso si ustedes miran yo estoy como Carlos Parra M2 eso significa que voy para la mesa 2 y si desean pues puedo hacer la indicación de cómo hacer ese proceso de renombre ustedes se ubican en en donde están identificados y ahí les aparecen dos pestañas una que dice desactivar audio y otra que dice más entonces pican en el más y en el más pueden decir renombrar y ahí pueden renombrar colocar la mesa a la que van a ir entonces nuevamente muestro mi ejemplo yo estoy como Carlos Parra M2 eso le indica al máster que yo voy para la mesa 2 quiere el máster continuar la orientación del proceso para que podamos hacer ya la que la asignación de mesas claro que sí señor como lo decía el señor Carlos si ustedes pasan el mouse sobre el usuario correspondiente le va también a salir un ícono con tres punticos ustedes también pueden hacer clic ahí en esos tres punticos y en la opción renombrar se ponen primero la regional correspondiente o la mesa a la que quieran asistir y nosotros aquí desde el máster les vamos a enviar una invitación para que pasen a las diferentes mesas tienen que aceptar esa invitación y una vez acepten esa invitación quedan ya incluidos dentro de la mesa correspondiente entonces pues quedan en manos del máster en este momento para que podamos hacer ese procedimiento lo más rápidamente posible muchas gracias si alguien tiene dudas de la indicación por favor avisar la invitación es a través de este son sí señor bueno estaré atento gracias gracias Gracias. 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 ¿Cómo hago? O sea, ya me renombré y ahora para decir que voy para la mesa... Señora Lina Señora Lina ¿Me escucha? Señora Lina Fabiola ¿Me escucha? Sí señor Buenos días ¿A qué mesa desea entrar? A la dos, gracias Buenas, Dufaí Magangué en la dos Por favor, para que me colaboren Ana Carolina Villota Secretaría de Tumayo para la mesa número uno Buenos días Secretaría de Educación Tumaco mesa número uno Buenos días Santa Marta Para que me ubiquen en qué mes y me den el enlace por favor Gracias Buenos días Secretaría de Educación Valle del Cauca para que tengan la pandemia incluyan en la mesa número dos No puedo entrar Gracias Gracias Señora Adelaida Cuellar ¿Me escucha? Adelaida Cuellar Adelaida Cuellar ¿Me escucha? Sí Ana Delfa Buenos días ¿Me escucha? Ana Delfa Arison Mendoza Muy buenos días Habla Liz Gómez de la Secretaría de Educación de Cúcuta Por favor incluirme en la mesa dos Con gusto Muy buenos días Le habla Arison Mendoza Secretaría de Educación Departamental La Guajira Arison ¿En qué mesa desea estar? Acabo de entrar porque me había sacado el internet por lo que me en la uno o en la dos porque apenas acabo de entrar el lapso de tiempo no no lo comes que no logré verlo Perfecto Ahora acepte la invitación que le va a llegar en un momento Jesús Jesús Gavilanes Buenos días Señor Jesús Buenos días Sí Muy buenos días ¿Cómo está? Por Dios saludo Bien, gracias ¿En qué mesa desea estar? Espéreme un segundito No No Tengo acá todavía Sí Ahorita ubico ¿Por qué no? No he ubicado todavía Ahorita ubico Por favor Ana Julia Buenos días Señora Ana Julia Señora Ana Julia ¿Me escucha? La persona que está identificada como calidad educativa Bufayín Méndez Bufayín Méndez Bufayín Méndez de Mangué en la mesa dos por favor Por favor acepte la invitación Marisa Prada Buenos días Marisa Prada Buenos días Hola 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 Señora Nidia Lidia Giraldo Casanare Mesa uno por favor Por favor acepte ¿Cómo? Por favor acepte la invitación que le debe estar llegando en este momento No me entendí ¿Dónde? ¿Dónde? Señora Divina Olaya ¿Me escucha? Señor Jesús ¿Ya tiene mesa asignada? No Aún no No sé dónde Cualquiera de ellas ¿Puedo asignar? En la mesa uno está Tolima Nariño y Casanare Mesa uno entonces sería Por favor acepte la invitación Gracias 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 Soy Jorge Gutiérrez Solicité ingresar a la mesa tres pero me enviaron una invitación para la mesa uno mi invitación es para la mesa tres Mesa tres pie de cuesta ¿Me haces un favor? Me das ingreso a la mesa uno y me está llegando invitación a la mesa dos Hola ¿Me puedes recordar tu nombre para volverte a asignar? Por favor Gladys Marcela Cerón Lo que pasa es que vamos a entrar todos los compañeros de Fusagasuga para poder mostrar el documento que tenemos construido Ok regálame un segundo por favor Gracias Gracias. 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 Hola, mi hijita. Dele clip derecho en donde dice Rocío Trejos. Dele clip donde dice Rocío Trejos. clic derecho y ahí escríbale renombrar ahí dice renombrar ahora si ahí donde dice renombrar escríbale mesa número uno ya la me pasas porque no no me había estoy y 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 Gracias. 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 Buenos días, Dubis. Dubis, ¿me escucha? Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿A qué mesa quiere que le asignemos? Me recuerdan las salas, por favor, los temas. Mesa 1, Tolima, Nariño, Casanare. Mesa 2, Caldas, Medellín, Bogotá. Mesa 3, Piedecuesta, Barranquilla y Semchica. Medellín, Medellín, Bogotá. Mesa 2. ¿A mí me puedes mandar alguna mesa, Francisco Cajiao? Claro que sí, señora. ¿A cual? A cualquiera, cualquiera, la que quieras. Listo. Luis Alberto, buenos días. ¿Ya puedo entrar? Sí, ahí ya tuvo que haberle llegado la invitación. Gracias. Luis Alberto. Luis Alberto, buenos días. Por favor, ¿me puede asignar a mesa 3, BF Flores? Aparezco como BFG Flores. Ya, listo. Tiene que aceptar para entrar, por favor. Ok. Franklin, ¿me escucha? Hola, hola Franklin F2B, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando Por favor, acepte la invitación para pasar a su mesa correspondiente Envíamela, porfa, a la mesa Creo que Barranquilla, mesa 3 Secretaría Cartago, ¿me escucha? Luis Olmes Hola Luis Alberto, ¿me escucha? Ya, ya te Sí, te estoy escuchando, claro Buenos días ¿A qué mesa quiere que lo asigne? Sí, ¿me escuchas? Sí, ¿a qué mesa quiere que lo asigne? Mesa 3 Por favor, acepte Mesa 3 Acepte la invitación, por favor ¿Cómo te digo? Secretaría Cartago, Luis Olmes, ¿me escucha? Hay varias personas aquí que no han aceptado la invitación a su mesa correspondiente y ya arrancaron los contenidos temáticos. Luis Olmes, secretaría de cartagón, ¿me escucha? Luis Olmes, secretaría de Cartago, ¿me escucha? Está más desorganizado. Está más desorganizado esto. Dice, señora que está identificada como Mesa 3 Cundinamarca, sí se le envió, pero no ha aceptado la entrada a la mesa. Tiene que aceptar para poder entrar a la mesa. Eso está más desorganizado esto. Ya van a ser las 12. Señora Ernestina, también me aparece que ya se le envió la invitación, pero ustedes no han aceptado. No, pero es que me daban Mesa 3 y yo escribí Mesa 1, que están los de Nariño. No, pero no es que me daban Mesa 3 y yo escribí Mesa 3. ¿Qué? Disculpen, ¿me pueden colaborar enlazándome a la mesa una? Con mucho gusto, señora Florángela. Enviada la invitación. Enviada la invitación. Secretaría de Cartago, Luis Olmes. Luz Amparo Torres. Luz Amparo Torres o Luz Marina Patiño. Luz Amparo Torres. Luz Amparo Torres o Luz Marina Patiño. Maritza Prada. Maritza Prada. Maritza Prada. Nicolás Mejía. Señora Olga. Kali Edgar Gómez. Ana Elfa. Señora Ana de Elfa. Juliana de Antioquia. Gerardo Abril. Norberto Plata. Cartago. Juli Marilín. Julie Marilín. Marilín. Gracias. Gracias. Luz Amparo. Luz Amparo Torres. Luz Amparo. Luz Marina Patiño. Maritza. 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 Maritza Prada. Maritza. 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 Norberto Plata Luis Olmes Cartago Luis Olmes ¿Me escucha? Yuli Marilín Yuli ¿Me escucha? Yuli No Gracias. 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 ¿Cuáles lados? Gracias. ¿Y las que siguen entrando? ¿Cuáles son las que siguen entrando? Depende del salón. ¿Cuáles son las que siguen entrando? Pues la verdad, la verdad, la verdad, Jairo, yo no creo porque ellos nunca, nunca cuentan. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las que siguen entrando? También puede ser, aunque yo creería, ellos nunca se asoman por allá. Si acaso dirán, uy, se ve como más chiquito, pero que sepan. No. 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 Cuando digan, acabamos. ¿Pero quién lo dice? El coordinador puede estar. ¿Vas a los pará? Sí. En la dos, Carlos Pasea, ahí está Carlos Pasea. En la dos, Carlos Pasea. Ya está. No. 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 No, no. Diana Sandoval sería la y en la uno sería Carlos Sánchez ¡Gracias! 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 Señor Carlos, buenos días. Señor Carlos, buenos días. Gracias. 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 Bueno, para todos hemos detenido ya las salas alterras. Sí, ya estamos en la sala uno, en la sala general. Gracias. Señor Carlos o señora Claudia, pueden continuar. No sé si me están viendo porque hubo ahorita un problema. Ok, aquí ya está. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias a las tres mesas. En Francisco se tuvo que ausentar, no sé si logró acompañarnos hasta este momento, pero él se tuvo que ausentar por las razones que les comentaba al inicio y es de una cita, una cita al oftalmólogo que tiene pendiente. Entonces, pues se tuvo que retirar. Les deja un saludo muy especial y pues como toda la disposición por parte de él como aliado del ministerio para seguir apoyando, promoviendo y definiendo y acompañando a las secretarías de educación en la formulación y en la etapa de implementación y evaluación de los planes territoriales de formación y de las políticas locales de formación. Entonces, pues lamenta no podernos acompañar en este cierre, pero les deja un abrazo fuerte y sigue muy pendiente del trabajo de nosotros. De manera articulada con él, seguimos desarrollando en apoyo a las secretarías de educación. Entonces, le voy a dar la palabra en este momento a las secretarías, a los relatores de cada una de las tres mesas que nos estuvieron acompañando en el espacio en el momento anterior. No sin antes darle las gracias a las secretarías de educación que hicieron sus exposiciones anteriores en las respuestas que andaba a través del chat. Recordemos también que en el chat está alojado el vínculo para registrar la asistencia correspondiente y también el vínculo en el cual pueden ustedes consultar los planes territoriales de formación que han sido publicados a la fecha con autorización de las secretarías de educación que allí aparece. Entonces, le voy a dar primero la palabra a la mesa uno que estuvo moderada por Carlos Sánchez, posteriormente a la mesa dos moderada por Carlos Parra y para finalizar a la mesa tres que estuvo moderada por Diana Sandoval. Entonces, Carlos, Carlos Sánchez, muchísimas gracias y te doy la palabra para que inicies con las conclusiones de la mesa. Vale, muchísimas gracias, Claudia. Pues en primer lugar, agradecer mucho a los 20 asistentes que tuvimos en la mesa número uno, digamos, acompañando a nuestras tres secretarías de educación. No sé, quisiera preguntarle a Nidia si quisiera intervenir alrededor de las conclusiones. Nidia Giraldo. Claro, claro, mucho gusto. Gracias. Ya. Bueno, buenos días para todos, todas. En relación con el tema que a nosotros nos convocó, que fue los comités territoriales de formación docentes, lo que se pudo apreciar en la mesa de trabajo es que de conformidad pues con la ley 115 de 94 y su artículo 111 que dispone que cada departamento debe crear su comité de capacitación docente o la dirección respectiva de cada secretaria de educación. Se está cumpliendo con la normatividad viviente. Los comités en general están conformados por la secretaría de representantes de la Secretaría de Educación, por los representantes de las universidades que también tienen facultades de educación, por representantes de los sindicatos, algo muy importante que por los representantes de los centros de investigación docente, por las normales superiores. Y algo nuevo es que también lo conforman los representantes de las comunidades afro, y las comunidades indígenas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los? Los comités de formación docente. Cumplir precisamente con con las funciones que se les delega, se les delega no solamente desde el ministerio de la ley, pero a través de de la directiva ministerial 28 del 4 de diciembre del 2009 y de la ley 715 del 2001 que es poder ayudar a construir desde las reflexiones en los diferentes espacios del comité las propuestas que de formación de los docentes que sean precisamente validadas por la comunidad educativa de los docentes que se puedan allí identificar y priorizar y que sean viables en su ejecución. Eso es lo que fundamentalmente hace una primera fase de identificación y socialización del comité. Posteriormente hace el movimiento y la evaluación. Allí en estos espacios se definen criterios que permiten las mediciones que relacionan a los diferentes procesos de formación en las evaluaciones que se evalúan los actores que hacen parte de los comités que pueden ser en alianzas, que se han utilizado en las entidades de formación en las entidades de formación que se han utilizado en los análisis de los comités, herramientas casi de investigación, cuáles son las empresas para poder priorizar, identificar y priorizar las necesidades de formación docente. Dentro de las funciones de los comités, no se habló mucho de las primeras fases de la socialización, de que se apoya la formulación, la revisión, la selección, la aprobación para la programación de la formación docente en los planes territoriales y la consolidación de alianzas. Pero no se notó mucho el énfasis en el cómo se hace el monitoreo, seguimiento, evaluación para obtener los resultados que nos lleven a los propósitos que se están, que se están desde la parte filosófica orientando en el plan territorial de formación docente. En esa parte se pudo notar que hay, que hay como hay todavía una debilidad, aunque existe el reglamento interno y las, los comités de territorio de formación, pues se han apegado a los reglamentos internos para poder hacer su conformación, hacer más viable su funcionamiento, su coherencia, su pertinencia. Pero entonces sí hace falta esa parte que pronto no se han podido desarrollar desde las competencias que tenga, que tiene el comité como tal. Muchas gracias, Nidia. Perfecto. Sí, justamente, digamos un poco para redondear las ideas que nos presenta Nidia como relatora de la mesa, es destacar la importancia de consolidar los comités territoriales de formación docente. No sé si podemos de pronto silenciar los micrófonos, apagamos los micrófonos un momentito. Sí, silenciamos los micrófonos de pronto desde el máster. Gracias. Perfecto. Entonces, simplemente para terminar un poco la intervención de Nidia, es la importancia que tiene que reflexionemos sobre los procesos de funcionamiento, no solamente en términos normativos, que los expuso justamente Nidia, sino ya en términos de su operación como estructura, como un buen comité territorial de formación docente, permite justamente darle muchísima viabilidad a los procesos de formulación, acompañamiento, seguimiento de estos planes territoriales de formación docente. Y destacamos, digamos, un poco en la mesa, la importancia que tiene ese primer paso de consolidar de manera eficiente la identificación de necesidad de formación de maestros. Entonces, creo que son las conclusiones generales que desde la mesa que nosotros tenemos, Claudia, podemos aportar a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa 1 por compartirnos las conclusiones. Y entonces, en ese sentido, le doy, para dar continuidad al espacio, le doy la palabra a el relator, a Carlos Parra como moderador y al relator de la mesa número 2. Bueno, en la mesa número 2, el moderador fungió también como relator. Si alguno de los participantes de la mesa 2 quiere complementar lo que voy a presentar como las conclusiones, pues bienvenido. Básicamente, aquí en esta mesa se destacó cómo hay una articulación muy importante entre los planes territoriales de formación docente y la política del plan de desarrollo de dichas entidades territoriales certificadas. Y como desde allí se garantizan unos recursos importantes para la materialización de dichos planes. Se destacó también esas alianzas que hay con diferentes sectores, con los actores académicos, alianzas con universidades, alianzas con fundaciones, alianzas con normales superiores, como lo destacó una de las secretarías de educación. Y en ese entorno también es muy interesante cómo esas alianzas no solamente desbordan el marco de lo académico, sino también avanzan hacia el tema de lo productivo. Enfatizando alianzas con empresas como Google, como Intel, como Microsoft, que fue el caso de lo que presentó la Secretaría de Educación de Medellín. Se hace también una invitación al Ministerio para reflexionar sobre la rigidez de cierta normatividad que se requiere para la implementación de una manera mucho más sólida de todo el tema de las TIC en los procesos de formación. Bueno, es importante también destacar acá que los maestros están participando de las secretarías de educación que aquí se presentaron, no solamente con pares nacionales, sino también con pares internacionales presentando sus propuestas, presentando sus trabajos y publicando las cosas interesantes que están desarrollando en el aula. Bueno, eso es a grandes rasgos, lo que se ha presentado desde la mesa dos. No sé si alguien de la mesa dos quiera complementar esta, esta conclusión de la relatoria. No siendo así, entonces, pues damos paso a las conclusiones de la mesa tres. Diana, te agradecería entonces iniciar con la con la relatoria de la mesa tres. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Pues básicamente la mesa tres en la temática general de la mesa tres correspondía al impacto de los planes territoriales de formación docente. Allí participaron tres secretarías de educación, la Secretaría de Educación de Piedecuesta, de Barranquilla y de Chía. Cada una nos compartió de manera muy general, pero también con especificidades sobre las metodologías que están llevando a cabo y sobre los planes que están implementando en sus secretarías de educación. Como temas por resaltar, pues se resalta que cada una de las secretarías tiene un programa avanzando. En el caso de la Secretaría de Educación de Barranquilla, el programa AP, que busca articular todas las áreas y que surgió a partir de la necesidad de mejorar los resultados de las pruebas SABER. Allí lo que buscan es un poco el tema de impacto en los planes territoriales de formación docente en el aula y bajo una metodología de ocho pasos que tienen para desarrollar en donde focalizan a las instituciones educativas, asignan asesores pedagógicos, analizan las situaciones y el contexto, realizan un acompañamiento y un análisis de los resultados, conforman comunidades de aprendizaje, diseñan, ejecutan y hacen seguimiento a las metas y estrategias. Posteriormente ejecutan las actividades de formación y finalmente hay una actualización didáctica del contenido de las áreas básicas a partir de toda la estructura de los pasos anteriores. Es importante también mencionar que todas las secretarías de educación que aquí participaron en esta mesa, pues tienen unas estrategias de evaluación y seguimiento. Para el caso de la Secretaría de Educación de Barranquilla, pues se evidencia que hay unos indicadores bajo los cuales ellos hacen su medición. Aquí los indicadores juegan en torno a las actividades planificadas, a la ejecución de estos planes y pues a los porcentajes de las evidencias de mejora de las prácticas pedagógicas. Han identificado resultados y dentro de los resultados identificados la definición de las metas y alcances pedagógicos, la conformación de comunidades de aprendizaje, la actualización didáctica en las áreas básicas, el mejoramiento gradual de la cultura profesional, docente, también lo han identificado. Por parte de la Secretaría de Educación de Chía, se evidencia pues que su plan y su estrategia se enfoca en cinco componentes. Hay un coach educativo, una biopedagogía, gestión institucional, formación docente y una escuela de liderazgo. Ellos hablan de modelos de componentes en Chía y digamos que una de las bases para hacer este plan y para estructurar como tal una estrategia es la deserción y los retos de las pruebas a ver. Prácticamente ellos se enfocan en esto. Por parte de la Secretaría de Educación de Piedecuesta, ellos están haciendo un pilotaje que es institucional, que se institucionalizó para todo el municipio. Y hablan de la articulación de los proyectos pedagógicos transversales a las competencias ciudadanas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como aliados a este proceso están la Secretaría de Educación, los proyectos pedagógicos transversales, el PTA, Lectura AMA, proyecto educativo institucional. Y pues es una estrategia que se desarrolla básicamente en seis momentos. El primero es un acercamiento a la Secretaría de Educación para elegir la institución educativa. Hay una etapa de exploración, apropiación, producción y ya en las actividades que son de seguimiento de impacto, pues se destaca que en el seguimiento hay un instrumento de valoración de las áreas de gestión y también un instrumento que permite medir cómo están las competencias ciudadanas. En temas de impacto, importante también destacar que la Secretaría de Educación pues está desarrollando, también tiene como unos instrumentos que está ejecutando para hacer las mediciones de impacto. Uno de ellos es el instrumento de valoración de las competencias ciudadanas y el otro instrumento es una ficha de seguimiento al alcance de los proyectos pedagógicos transversales. Básicamente esa fue la intervención que realizaron las Secretarías de Educación, todas ellas con seguimiento a los procesos de impacto y a las actividades que desarrollan a través de sus planes. Ok, muchísimas gracias. Profesional en el marco de reconocimiento de nuestra identidad profesional. Y para apoyar todo este proceso desde estas políticas locales de formación de docentes. Entonces en ese devenir, en esa ruta que se ha establecido para poder definir el plan territorial y la política local de formación. Quiero resaltar que en cada una de estas mesas se ha tocado tres puntos que son pregunta reiterativa y voy a agregar un cuarto que no sale de manera explícita en las mesas, pero sí que Francisco y algunos de ustedes lo asumieron en el chat. El primero de ellos es el tema de los comités territoriales de formación de formación. Y en ese sentido, pues no es menor una participación activa, una participación muy reflexiva, una participación muy crítica y sobre todo una participación muy colegiada del comité territorial y de los integrantes de este comité. Para que efectivamente con la secretaría técnica que ejerce de estos comités, un representante del secretario de educación, pues efectivamente se tomen las mejores decisiones y las decisiones pertinentes a las necesidades de formación de los docentes. Entonces, el reto de la conformación, consecución y trabajo articulado, continuo, constante de las secretarías de educación con el comité, con los comités territoriales de formación, se convierte en un pilar fundamental para avanzar en estos temas. Hay algo de lo que ustedes mencionaban en la mesa y en los procesos que hemos venido acompañando durante este año, y es que efectivamente el comité se convierte en este ente, en este cuerpo colegiado que permite hacer unas reflexiones importantes, interesantes y muy proyectivas alrededor de la formación de los educadores de las entidades territoriales, pero sobre todo unas reflexiones que se ajusten a las necesidades de formación de los maestros y que esas necesidades siempre, casi siempre se ven compaginadas con las necesidades de aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y de estos desarrollos integrales que se requieren en el marco de estos procesos de enseñanza-aprendizaje que necesitan los escolares de nuestro país. Entonces, este comité, más allá de tener este reglamento operativo, de tener este acto administrativo formalizado, debe ser siempre un espacio de trabajo muy colaborativo, muy cercano y muy pertinente para la toma de decisiones por parte de la Secretaría de Educación, basado en evidencias que les permita a la Secretaría tomar siempre las mejores decisiones alrededor de sus políticas de formación. El otro tema que se ha abordado aquí es el tema de esa relación de la Secretaría de Educación con aliados externos de diferente naturaleza que les permita no solamente la formulación o evidenciar puntos importantes para la formulación de sus planes territoriales de formación, sino también para la consecución de los mismos. Y allí pues hay varias experiencias muy importantes y es tener estas articulaciones y estos aliados del orden muy académico y del sector productivo para alimentar esas reflexiones y esos diálogos que se den alrededor de la formación de docentes y para alimentar también las propuestas y propósitos ya operativos de poder lograr que estas apuestas formativas se lleven a cabo en las entidades territoriales con los docentes. Entonces, en ese sentido, la creación de alianzas, no solamente para la ubicación posible de recursos, sino también para la consecución de propuestas formativas, se convierte en un punto muy importante y en un punto también de reflexión y de trabajo continuo por parte de la Secretaría con estos posibles aliados de la región, siempre muy en el marco de evidenciar las particularidades contextualizadas que se presentan en las necesidades de formación de nuestros docentes. Algunos de ustedes mencionaban algo muy reiterativo y es los retos que se tienen frente a todo este tema de la pandemia que llegaron y están establecidos ya para quedarse y es todo este tema del uso pedagógico de TIC, de los recursos educativos virtuales, de ambientes de aprendizaje muy mediados por la virtualidad y pues esto no es menor y allí cobran vigencia algunos de los aliados que posiblemente podamos tener en el contexto regional para echar a andar e implementar algunas de las estrategias formativas, siempre teniendo en cuenta a ese anteasesor que es el Comité Territorial de Formación. Y otro tema que no es menor y es la articulación de los planes y de las políticas formativas con los planes de desarrollo de la entidad territorial certificada. Y en ese sentido, pues algunos de ustedes lo mencionaron de manera muy explícita, pero siempre hemos evidenciado que en los planes territoriales de formación se enmarcan las políticas locales en estos planes de desarrollo. Eso también permite de manera muy proyectiva siempre tener presente que el marco general son los planes de desarrollo de la entidad territorial y va en doble bien, porque al evidenciar un término de un plan territorial de formación en la entrega que se hace posterior para la próxima administración, se evidencia la necesidad de siempre tener presente también y de jalonar desde los planes territoriales y establecer desde los planes, perdón, de desarrollo territorial estas apuestas de formación que no es un tema menor. Y esto va articulado a temas también de financiación y a temas de proyección de cuál es el lugar de la formación de docentes en los planes de desarrollo de las entidades territoriales y pues deriva en estas reflexiones y estas definiciones de las políticas locales de formación. El tercer tema que se abordó en estas mesas es el de la seguimiento y evaluación de los planes territoriales, que es una tarea continua, constante, desde varias estrategias y metodologías que ya nos han compartido nuestros expositores en la mesa 3, evidenciando muy de la mano de estas estrategias metodológicas que se han diseñado de manera contextualizada para cada entidad territorial, el impacto o los resultados de estos procesos formativos. Allí hay dos retos importantes y es no solamente evidenciar el impacto de los procesos de formación que se hayan definido en el marco de la política local de formación, sino también el mismo devenir del plan territorial para mirar en dónde hay que hacer los ajustes correspondientes en la medida en que el mismo se va implementando, en que los planes operativos del plan territorial se va implementando, porque acordémonos que no son estáticos, son dinámicos y pueden ser ajustados y variados a acorde con las necesidades y con la pertenencia de lo que vaya sucediendo en la entidad territorial y sobre todo de estos marcos de excepcionalidad que se nos han presentado, como por ejemplo el de la emergencia sanitaria debido a la pandemia. Entonces allí nos hablan de rutas o de etapas o de componentes de estas estrategias de seguimiento y evaluación, algunas con indicadores, otras con evidencias ya más afianzadas, más rigurosas, otras con un objetivo claro de medir los resultados y el mejoramiento ya sea en los aprendizajes de los niños, pero hay algo muy importante también de lo que ustedes mencionaban y es también la posibilidad de evidenciar el mejoramiento en las prácticas de los educadores, desde procesos de acompañamiento, desde formulación, definición y aplicación de instrumentos varios que les permita a la Secretaría de Educación poder revisar, mirar, evidenciar en qué vamos con el plan, en qué vamos con el plan operativo con cada uno de los programas de formación y sobre todo qué resultados está arrojando eso y qué impactos, si se puede poner en estas palabras en blanco y negro, estamos así teniendo con la formulación y sobre todo por la implementación de estos planes de formación. Allí yo quiero mencionar algo que es muy importante y es que estos procesos de seguimiento y evaluación no son posibles únicamente con el esfuerzo de la Secretaría de Educación, sino que hay que involucrar de manera muy decidida a quienes están implementando la misma formación de los docentes en un diálogo continuo de saberes, en una interlocución constante con esos implementadores de estos procesos de formación para con ellos también evidenciar la participación de los docentes y no solamente desde un tema administrativo, sino de un tema muy técnico que les permita en conjunto y en diálogo continuo con los implementadores evidenciar en dónde hay que hacer los ajustes correspondientes para lograr los objetivos que se hayan planteado desde la política local planteada o plasmada en el plan territorial de formación. Entonces, todas estas características importantes de estas estrategias de seguimiento y evaluación que ustedes nos han compartido seguramente les serán muy útiles a aquellas secretarías que todavía están evidenciando, mirando, revisando y formulando estas estrategias de seguimiento y evaluación, lo que sí es claro es que cada una de las secretarías que nos compartió su experiencia pues tiene una estrategia rigurosa formulada, ya sea a través de rutas, a través de etapas, a través de componentes y que cada una de ellas con el mayor interés de poder evidenciar a través de metodologías diversas, instrumentos diversos, formas de desarrollo, cuál es el aprovechamiento efectivo que se está haciendo de los planes de formación, de los programas puntuales de formación en alianza de seguro con las entidades o con las instancias que en su mayoría son instituciones de educación superior, universidades desarrolladoras de los programas y yo quiero agregar algo que salió aquí en el chat y que Francisco mencionó y es el tema de los recursos, ese siempre ha sido un tema álgido, un tema de preocupación y ocupación por parte de las secretarías de educación y efectivamente pues también tiene que ver un poco con las características de las mismas secretarías de educación y con la puesta decidida en los planes de desarrollo territoriales y el lugar que se le da a la formación de docentes en esos planes territoriales, en esos planes de desarrollo territoriales. Entonces en ese sentido la invitación que se hace siempre es a seguir buscando mecanismos en que posibiliten una mayor y mejor financiación de los programas de formación pero sobre todo afianzar que este proceso de formación y todo lo que tiene que ver con formación de docentes como política local y como instrumento de gestión que es el plan territorial queden instaurados y queden siempre en la mira de cuando se definan los planes de desarrollo locales como tal. Y por eso es muy importante también dar a conocer mucho el trabajo, no solamente a nivel nacional sino muy en lo local, dar a conocer el trabajo que están haciendo la Secretaría de Educación alrededor de esta puesta de formación docente y en un trabajo muy decidido y de verdad muy publicitado si se quiere poner en esas palabras y muy divulgado por parte también de las entidades implementadoras alrededor de la importancia de la formación de docentes para impactar de manera indirecta los aprendizajes, los desarrollos integrales y las trayectorias de los estudiantes de las instituciones educativas. Entonces de verdad que muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad que nos brindan también al Ministerio de Educación Nacional y reiterando un poco las palabras de Francisco, la posibilidad de escucharlos, de conocer con detalle el trabajo que están desarrollando. Sabemos que más allá del documento que se tiene formulado hay mucho trabajo por detrás que no se ve reflejado en el instrumento de gestión que es el plan territorial de formación, pero sabemos que hay un trabajo muy juicioso por las partes de la Secretaría de Educación para lograr que estos planes efectivamente reflejen por un lado las necesidades de formación de los maestros, las necesidades de aprendizaje de maestros y estudiantes, pero sobre todo han hecho un trabajo con pertinencia y calidad para establecer las mejores propuestas de formación contextualizadas que se den en cada una de las regiones del país y en particular en las entidades territoriales certificadas. Entonces que de verdad para nosotros es un gusto poder contar con estos espacios, esperamos de manera proyectiva que en el 2022 podamos ir a muchas entidades territoriales. De mi parte yo le agradezco mucho a mi equipo, en particular a Carlos Parra y Carlos Sánchez, que han estado siempre muy pendientes del llamado de las Secretarías de Educación, ya sea para atenderlas de manera virtual o de manera presencial. Esa es nuestra consigna y es seguir acompañando, ya que tenemos un equipo más ampliado que el del año 2019 y 2020. Y pues por todos estos temas de pandemia poder seguirlos acompañando, ya sea de manera presencial o virtual en las regiones, para seguir construyendo juntos estos temas alrededor de la formación de docentes, reflexionando no solamente con la Secretaría de Educación, sino también con los comités territoriales de formación de estos desafíos sobre formación de maestros, que es un dinámico en el sistema colombiano de formación y en el sistema educativo es un dinámico, el siempre pensarnos a los maestros, el siempre tenerlos allí presentes, y hablo de docentes y directivos docentes, para brindarles mejores y mayores oportunidades de cualificación, de desarrollo profesional, en aras pues de fortalecer y cualificarnos solo, y de reconocer no solamente su identidad profesional, sino también en aras de mejorar el sistema educativo, desde la cualificación y el mejoramiento de las capacidades, destrezas, habilidades y competencias de nuestros educadores. Entonces de verdad, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia, hemos tenido un número muy importante de asistentes a este espacio, y de parte del equipo de formación de la dirección de calidad, encabeza de Claudia Bómez, nuestra directora de calidad de la señora viceministra Constanza Larcón, les damos un saludo muy caluroso, y les deseamos una feliz Navidad, y de verdad que el próximo año nos traiga solamente cosas buenas al sector, y a cada uno de ustedes y a sus familias. Muchísimas gracias a todos ustedes, no sé si Carlos Parra o Carlos Sánchez, que han estado acompañando este proceso, tengan algo para agregar, pero de mi parte un infinito agradecimiento, por estar siempre pendientes de estos temas, por estar construyendo con nosotros estas reflexiones, por darnos la oportunidad de estar con ustedes en estos espacios, y con la mayoría de educación estaremos acompañándolos el próximo año. Muchísimas gracias. Simplemente agradecer el entusiasmo con que participaron las secretarías de educación, y el entusiasmo también con que participaron los asistentes. De parte nuestra, pues agradecer a la Secretaría de Educación, Claudia, ha sido un año muy interesante, muy intenso también, en términos de estos procesos de formulación, pues pandemia obviamente afectó, digamos, el normal proceso de construcción, de formulación de los planes territoriales de formación docente, pero aún así hemos visto un gran trabajo de la Secretaría de Educación, y este webinar justamente es un ejemplo de todo el trabajo que hay alrededor del país, en los territorios, en torno a la reflexión, y al diseñar acciones que nos permitan avanzar en esos procesos de formulación de la política territorial de formación docente. Entonces nada, simplemente mucho agradecimiento por todo este trabajo, ha sido un año muy intenso, y seguramente nos espera otro año igual o más intenso, pero pues con mucha disposición también a hacer las asistencias que se correspondan. Entonces muchísimas gracias a todos los asistentes, Claudia. A ustedes muchísimas gracias, Carlos Parra y Carlos Sánchez también, y la invitación también que hacemos es a que sigan trabajando en estos procesos de formación, y para aquellos, y había una invitación para aquellas Secretarías de Educación que aún no nos han compartido su plan territorial de formación, que no lo compartan, para ser publicado en la página web del Ministerio, y obvio para hacerle una mayor divulgación a estas apuestas locales que ustedes están haciendo alrededor del reconocimiento de la identidad profesional de nuestros educadores. Entonces sin más, muchísimas gracias, un abrazo de verdad muy fraterno, feliz Navidad, feliz año, y que el próximo año solo traiga cosas buenas para el sector educación, para ustedes y cada una de sus familias. Un abrazo fraterno, que estén muy bien, hasta luego. Igualmente, feliz año nuevo también. Feliz Navidad para todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias desde Castanario, un abrazo para todos, feliz Navidad. Gracias, Nidia, por todo tu apoyo. Feliz Navidad también. Quiero agradecer también al Máster, muchas gracias Ariel por tu acompañamiento y por las personas que están allí desde el Máster. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si estén muy bien. Les recuerdo. Muchísimas gracias señora Claudia. Recuerde que aquí cuenta con todos el equipo que hay detrás. Gracias Ariel, quedamos pendientes de la grabación para poderla publicar en la página web del MED y pues que las secretarías que no nos pudieron acompañar o quienes pudiéramos. Fíjame Claudia Pedraz de la Mesa 3. Ah, una ventana. Podamos, podamos publicarlo prontamente en la página web. Gracias Ariel y a todo el equipo del Máster. Un abrazo también para ustedes. Feliz Navidad y feliz año. Que estén muy bien. Muchas gracias. Lo mismo señora Claudia. Para ustedes aquí.